¡Clocu! ¡Corto! 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 ¡Sasare! ¡Tecota! ¡Recute! ¡Embleke! ¡Yangraka! ¡Siso! ¡Siso! ¡Escoporota! ¡Sinkele! ¡Sasalo! ¡Engreketu! ¡Angrakatalo! ¡Eyek! ¡Avacatuk! ¡Ereketeso! ¡Emblocu! ¡Rangrekute! ¡Engracateco! ¡Blekekekeria! ¡Youshengere! ¡Opreso! ¡Opreso! ¡Yekusande! ¡Embalakata! ¡Garakatun! ¡Koreketen! ¡Garakatuse! ¡Empopotoko! ¡Pokotoko! ¡Lous! ¡Yeketukoso! ¡Embreketoko! ¡Yeketagaraka! ¡Bateketen! ¡Garata! ¡Garakatose! ¡Embalakata! ¡Embalakata! ¡Garakatose! ¡Yekusande! ¡Embenlakekekeria! ¡Garakatose! El rupoza Yekileketuza Ingrakata Yanklokoto Bariketotosu Bariketetosu Embrobojo Kotiagile Abaya Katatkarakuteke Semprokuteziya Angleketo Krakataza Ebtosik Kamaketa Ebtosik Krakata Ebtosik Ebtosik Krakata Ebtosik Amblakatozouza Eklokoto Brogi Eshishaga Ekupele Ebetusa Eklakotuzi Ebtosik Iankrakata Bregituzeru Balaketa Engrekko Bracano Bracano Isiyano Eshaga Eshaga Begito Ebtosik 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 Iktosik Ebtosik 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En blocucu, rancrecuté, en gracateco, breketequeria, yushegeré, opreso, opreso, yekousande, e barakatangarakatungoreketengarakatuse, e popotoko, pokotoko lus, yeketukoso, e breketoko, yeketakarakatakar. Partikitegarata, garakatatuse, nushegeré, beklakatuse, yekurokodoso, abike, garakate, e rupusa, yekireketusa, en gracata, yan krokoto, bariketotosu, para que te tosó en pro bojo corte a gele a baya kata karakuteke se prokutezía a greketo krakata efe tosí karaketa efe prosen 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 yumas gade reko tuzerou yekrakatozí am blakatozúza en krokotoprodi yekshishaga ekuperé ebretuza en krakotuzé yankrakatatote bretuzerou palaketa en kreko brakano brakano ziziaro yekshaga yekshaga begito ten da fos remis en krokotuzé ya yakati kere kotuzé amblik pilangéralo en krakatata jekrakatatara katakara katakata yesha ya kOKO yank долларo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 en el barrio ya chachada en cuenta que te y es y son rua y está con la a la catarca se hizo a la catarca se hizo en el pueblo yonere ya en crocantiza en para poteca no ya escarón de po ya que tu sale yacradia yacradia Everything you hold it down your inheritance You are breaking up your home You are taking delivery Come on take delivery Carrying your miracle children Carrying your miracle marriage Carrying your breakthroughs In every area of your life Carrying your spiritual breakthroughs You are going on that mountain long enough It's time to change care It's time to change level In your way to the next level De crocotozotia Angreketuse Angrekotane Sezure Sezure Angrekotengreketo Bring tenota Yeshia Yeshia Impropriabilité Nerozke Abraketosia Yeshkara bayacatang voletetutu Mepelo Mepelo Yeshia 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 Nobete Brada 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 Yencle Ketusia Yeshkara And Look at the H1YESHkara Yeshia 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 Nobete Ketusa Ya caruen toza. Come on begin to bless now in Thanksgiving. With every intensity. I thank you Jesus. For changing my level today. I thank you Jesus. For empowering me to the next levels. I thank you Jesus. Come on go ahead. For releasing my inheritance to me. I thank you Jesus. For releasing these inheritance. And dirty inheritance to me. I thank you Jesus. For empowering me to the next levels. I thank you Jesus. 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 Zazare tekota lekute en bleke y angraka Zizo zizo Eko porota si kere zazano En greketu angarakatano Peye kamakatu kereketeso En blokuku rangrekute en grakateko Breketekiria yushengere Oprezo Oprezo Yekusande Eparakata ngarakatun koreketen ngarakatuse Epo poroto ko Poko toko lus Yekitu koso Ebreketoko Yekita garaka Pate ketengarata garaka tose En blokuku 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 I thank you Jesus Come and go ahead For releasing my inheritance To me I thank you Jesus For releasing This inheritance and that inheritance To me I thank you Jesus For empowering me To the next level I do not have the power If you are willing Because of the power For recognizing You will be willing I thank you Jesus For being able to And put this For being able to I do not have the power ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 el barakatan garacatún goreketen garacatúzé el popotoko popotoko lous jeketukoso el breketoko jeketa garacá patikete garacatá garacatúzé vos isére beklakatúzé jekulokotúzó abéke garokate elúbúzó jekileketúzó el grákatá yanklokotúzó baríketotúzó baríketé tózó el brebojó kotiagile abayatatá garacúzé semplókúzézé aigleketú krakatá aigleketú krakatá aigleketúzó yanklokote bájketúzó baríketá aigleketú baríketú 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 en propotele ya caroane tangero en la casa ya gana carato se en propoteo cc no cc no cc no apaya kande yo cura banda en cloco suze ayayayayayayaya wala yucarito su tutu break it in saints of God, pray pray, you are changing level you are changing level they go from strength to strength everyone in Zion are better before God you are changing level you are taking a forceful release I won't be next to you you are breaking the hold of you, you can run out of your inheritance, come on go ahead, pray pray, somebody's praying is out, pray your level is changing pray go ahead, go ahead 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 yashi segle koreale wapikete, wapikete sangro kotuse yangro kotuse en propo tua yashi gira kotafe braketetutti wakche jilamos ¡Los llenamos! en la parte que no ya es caro de por ya que tu sabes ya que ya ya que ya everything holding down your inheritance you are picking on your home you are taking delivery come on take delivery carry your miracle children carry your miracle manage, carry your breakthroughs in every end of your life carry your spiritual breakthroughs you are going on that mountain long enough it's time to change gear it's time to change level and your way to the next levels the crocotes othia angreketuse angregotane sesure sesure angreco ten greketo bring te nota yeshia yeshia improbiente ne rosque a braketo se a 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 ¡Suscríbete al canal! 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 oh de luz que no goé, goé, goé goé, goé, goé recortó su ser es prokotuza de ya se sécle coreana wapikete, wapikete san krokotuze yan krokotuze en prokotuwa ya se quiera corta fe braquetetuti wajchey en la voz wajchey en la voz ¡Suscríbete! 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 el cuerpo rota sin querer sasano, en grequetu, en garacatano, deyer garacatu, en grequetesu, en blocucu, ran grecute, en grecateco, brequetequeria, yushegere, o preso, o preso, yekuzande, en baracatan garacatu, en grequeten garacatuse, e, po potoko, po kotoko lus, yekutukoso, e, brequetoko, yekuta garacat, batikete garacatatose, o sesere, beklakatuse, yekurokotoso, abike, garokate, e, po poto sa, yekuleketu sa, en grecata, yankurokoto, bariketo to su, bariketo to su, en brobo, yekukoreti, mel precatu, am blacatu, ya, goopera, y hechichagá y recuperé y bretuzá en krakotuzé yankrakatatote bretuzé rubalaketa en greco bratano, bratano zizialo y hechagá y hechagá en krakotuzé y a katikere kotuzé le un pequitecí a intelligence en krakotile ya kkwane k hamburger yeshe rácada ya xa ya gana caratose en krakotuzé si seno apayacande yokura panda en klocuzé para ya 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 Ya..ya..ya..ya..yaya Ya..ya bienvenido Hkeln en or señor no y a su secrecorea ¡Va píquete! ¡Va píquete! ¡San crocotuse! ¡Yan crocotuse! ¡En propósito! ¡Y a seguir a corta fe! ¡Práquete tú te! ¡Va cheye la voz! ¡Va cheye la voz! legroqueta técsele al bar ya chasaga eskuta tu presidí yez �uray étizes angla cartouceso angla cartouceso em propósitoana y anglocotiza en la parte que no ya es caro de por ya que tu sabes ya que ya ya que ya everything holding down your inheritance you are picking on your home you are taking delivery come on take delivery carry your miracle children carry your miracle manage carry your breakthroughs in every end of your life carry your spiritual breakthrough you are going on that mountain running off it's time to change here it's time to change level and you are waiting to the next levels de crocotezotia angreketuse angrekotane cesure cesure angrekotengreketo brengtenota yeshia 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 emprobiality neroski abrobiality abrobiality yeshia you are going on that mountain you are going on that mountain you are going on that mountain umbibiali I thank you Jesus Come and go ahead For releasing my inheritance To me I thank you Jesus For releasing This inheritance And that inheritance to me I thank you Jesus For empowering me To the next levels To the next level To the next level And that inheritance To the next level To the next level And that inheritance I thank you Jesus I thank you Jesus ¿sabes? ¿sabes? ¿se lo que te… ¿se lo que te… Yekita garata Bate que te garata Garata tosi Vosicere Beklakatuse Yekurokotoso Abeke Garokate Elupusa Yekileketusa Yekrakata Yankurokoto Bariketotosu Bariketetosu Elupusa Yokotiagile Abeya Karakuteke Semprokutesiya Angleketukra Karakata Elupusa Karaketa Yekrokote Yekrokote Prasih Yumas Gadea Bate Rekutuzeru Yekrakato hoje Am Bate Bat Sy 소리 Nekrokoto Parik wer Karakute YKUPELE y eshaga begito tenda false release en prokotuseli ya katikene kotuseli en prekitesi ya en prokotiele ya karwane tangero en krakata kara 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 yeshiya ya gara kara tu se en prokoto si seno si seno si seno apa ya kantay gura banda en klu co suze ya 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 wa lah unserem karitosu tutu preketye senso kann pray pray na changing deoo la changing level degoo frellschaftal sree everyone in así on a pattern before go inkey game level not taking and false for release about regular accident No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Aunty, Eva. Come on. Go ahead. Pray. Pray. Somebody's praying is out. Pray. Your level is changing. Pray. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Record. Record. Procure. Play. Speak with the Korean. huapíquete huapíquete sangro cotice sangro cotice en proporcion y esa quiera corta fe para que te tutí huachey en la voz huachey en la voz lecloquita te sienta y esa saga escúita pléte y si sonro ayer a con la angla a tu sesón angla a tu sesón en proporcion huané y anglo cotice en proporcion y a escarón de pro y a que tu sale y a kardía y a kardía everything huanita huachey en la voz huachey en la voz huachey en la voz come and take the memory carry your miracle children carry your miracle manage carry your breakthroughs in every area of your life carry your spiritual breakthroughs ya gola de atlante en Londres es tanto gente quea es tanto gente quea es tanto gente quea es tanto gente quea y no vengo de la neslavos de crocotezotia angreketuse en crocotane cesuré cesuré en greco ten greceto brengte nota yeshiya 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 en bro bnt nenosuke a braquetusia yeshi karabaya katan goletetutu bebelo de tenopete de tenopete bradar 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 yeshiya 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 Zazare, tekota, lekute, embleke, yankraka Zizo, zizo Eko porota, zikere, zazalo Engleketu, angarakatalo Beye, kamakatu, kereketeso En blokuku, ranglekute, engrakateko Breketekeria, yushegere O preso O preso Yekusande Eparakata, ngarakatun, koreketen, ngarakatuse Epo porotaoko Poko toko lous Yekitu koso Ebreketoko Yekita, ngarakat Bate ketengarata, ngarakatose Epo porotaoko Epo porotaoko Epo porotaoko Epo porotaoko Epo porotaoko Karakara, karakara, karakara Yeshiaya, karakara Karakatuse Epo porotaoko Epo porotaoko Yekitu korea, ngarakatuse Epo porotaoko 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 wollen Epo porotaoko Epo porotaoko Epo porotaoko Epo porotaoko Яkita, ngurita Tolgo Epo ¡Suscríbete al canal! 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 para que está en greco bracano bracano ziziano y eshaga y eshaga biguito tendra force release en prokotusele ya ya katikene kotusele ompe kitesia ya en tropotele ya caruane tangero en krakata gara 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 ане shiyaya gara verify to say en prokoto scalesielo surano se se no apayakante okurapanda en klucoso say bye, yayah, 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 yayah mommy gay narajengi nabo narajengi nabo recall señor ¡Suscríbete! 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 ¡Otera, Argentina! ¡Suscríbete! ¡Vala, Argentina! ¡Suscríbete! ¡Enferenzo ingles! ¡No nos sentamos! ¡Suscríbete! ¡Estamos en segundo decirle! Ya can't hear Ya can't hear Everything you hold it down your inheritance You are breaking all your hold You are taking delivery Come on, take delivery Carrying your miracle children Carrying your miracle marriage Carrying your breakthroughs In every area of your life Carrying your spiritual breakthroughs You are going on that mountain running off It's time to change care It's time to change level In your way to the next level De crocotozotia Angreketuse Angrekotane Cesuray Cesuray Angrekotengreketo Branktenota Yeshia Yeshia Impropriamity Nerozke Abraketosia Yeshkara Bayakatan Nerozke Angrekoteng No to this one You better I want to Abraketo нельзя Doch diminuir Agregat poster en brabule, en brabule angra carlo predi alengle que tu se arota ya shishigeno ya shishigeno embe ketusa ya carruentoza como me quito press now in transgiven with every intensity I thank you Jesus for changing my level today I thank you Jesus for empowering me to the next levels I thank you Jesus for releasing my inheritance to me I thank you Jesus for releasing this inheritance and that inheritance to me I thank you Jesus for empowering me to the next levels I thank you Jesus for having me to the next level I thank you Jesus for having me I thank you Jesus for having me to the next level for having me to the next level and for having me I thank you Jewish I thank you Jesus for having me I thank you Jesus for having me I thank you for having me and甜 to will happiness you you y en caracatu kereke tesu en blocucu rancre kute en gracateko breketeke ria yusha gire o preso o preso yekusande e barakatangarakatu koreketengarakatuze e popotoko pokotokorous yeketu koso e breketo vo yeketa garaka pati kete garata garakatu se wosizere bekrakatuse yekurokotoso abeke garokate e rupusa yekileketusa en grakatata yekurokoto bariketo tosu bariketo tosu en brobojo koti aggele abaya kata garakuteke se en brobojo kotezi a anggele ketu krakatata en eto si karaketa wosizere bekrakatuse ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Décte, no pete! ¡Brada, brada, brada! ¡Y en clequeto, tía! ¡Y a currote, ese que leto! ¡En brada, ya que tú lea! ¡En brabule, en brabule! ¡Andra, Carlos, predíale! ¡En clequeto, se arrocha! ¡Ya, chichiqueno! ¡Ya, chichiqueno! ¡En brequeto, ya que ruen toza! ¡Como, begin to bless now in Thanksgiving! ¡With every intensity! ¡I thank you, Jesus! ¡For changing my level today! ¡I thank you, Jesus! ¡For empowering me to the next levels! ¡I thank you, Jesus! ¡Como, go ahead! ¡For releasing my inheritance to me! ¡I thank you, Jesus! ¡For releasing this inheritance and that inheritance to me! ¡I thank you, Jesus! ¡For empowering me to the next levels! ¡Andra, Carlos! ¡Andra, Carlos! ¡Andra, Alvarado! ¡Aca, Carlos! Engracatuse, nombrabayata, engrocotuche, rabblekrekato ataneu, en babayaka, yetjolia yeta, breketuze luma leba, babatu, pekutane, yesjeala, brakite no te dianuta. Engrocu, corto, 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 zazare, tekota, rekute, nombrabayata, yankraka, zizo, zizo, ekoporota, zikere, zazano, engleketu, angarakatano, beye, kabakatu, kereketeso. Enblokuku, rangrekute, engracateko, breketekiria, yushegere, opreso, opreso, yekusande, e barakatangarakatun, koreketengarakatuse, e popotoko, pokotoko lus, yeketu koso, engracatuse, yekita, barakatangarakatuse, batikite, barakatangarakatuse, batikite, barakatangarakatuse, wosizere, beklakatuse, yekurokotoso, abike, garukate, erupusa, yekereketusa, engracatata, yankrakatuse, barakatangarakatuse, 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 engracatatuse, barakatangarakatuse, engracatatuse, engracatatuse, ¡Gracano! ¡Sisiano! ¡Yeshaga! ¡Yeshaga! ¡Beguita un tema de la force de mis! ¡En prokotusele ya! ¡Yakatekene kotusele! ¡Ompekiteziaya! ¡En prokotiele ya caruane tangero! ¡En krakata! ¡Gara! 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 ¡Yeshia ya! ¡Gara! ¡Gara! ¡Tuse! ¡En prokotos! ¡Si eseno! ¡Si eseno! ¡Si eseno! ¡Apayacande! ¡Yokurrabanda! ¡En krakosusele! ¡Ayayayayayayaya! ¡Where are you cari tussututu! ¡Beguita! ¡Sensokko! ¡Pray! ¡Pray! ¡Yah chenging level! ¡Yah chenging level! ¡They go from strength to strength! ¡Everyone in Zion are better before God! ¡Yah chenging level! ¡You are taking a forceful release! ¡I won't be knocked to you! ¡You are breaking the hold of you! ¡Yah chenging level! ¡Outre inheritance! ¡Come on! ¡Go ahead! ¡Pray! ¡Pray! ¡Somebody is praying this house out! ¡Pray! ¡Your level is changing! ¡Pray! ¡Go ahead! ¡Go ahead! ¡Go ahead! ¡Go ahead! ¡Go ahead! ¡Go ahead! ¡Reco tu suces! ¡Oh, prokotuzale! ¡Yah chengle coreale! ¡Wapikete! ¡Wapikete! ¡Sangro kotuse! ¡Yah chenglo kotuse! ¡En prokotuwa! ¡Yah chengle kotapé! ¡Prakate tuti! ¡Yah chengen level! ¡Yah chengen level! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 la catanga la catuja de que tenga la catuja y por poco 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 luce ya que tu coso y por que tu coso ya que ta garaca pati que te garata garata tosi vos isere beklaka tusen ya que lo cotoso abeke garokate erupusa ya que le ketusa engracata yankro koto bariketo tosi bariketo tosi en probojo koti agele abaya katan karakuteke se pro kutezia engraceto krakatata engraceto krakatata engraceto si karaketa en brosez 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 engraceto krakatata engraceto krakatata engraceto krakatata engraceto bracano bracano si si ya lo yeshaga 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 en brosez 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 br ¡Gracias! 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 ¡Item and you hold it down your inheritance! ¡Ya breaking off your home! ¡Ya taking delivery! ¡C lämna take delivery! G destroying your miracle children Guarding a miracle Married Guarding your breakthroughs In every end of your life Guarding your spiritual breakthroughs You have gone under that mountain long enough It's time to change care It's time to change level Bring yourwa*** to the next level Decrocotozotia, angrequetuze, angroquotane, zezure, zezure, angrequetu, brengtenota, yeshia, yeshia, M-B-M-T, N-R-O-S-K, a braquetu sia, yesh carabaya catangu, leta, tuvi, brengtenota, Dektenopete, braga, 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 yenclequetu sia, yecurote sekeleto, embrata ya catulea, Embrabule, embrabule, angracano, brengtenota, ya shishigeno, ya shishigeno, embratutusa, Ya caruentoza, come on begin to press now in transgiving, with every intensity, I thank you Jesus, for changing my level today, I thank you Jesus, for empowering me to the next levels, I thank you Jesus, come on go ahead, for releasing my inheritance to me, I thank you Jesus, for releasing this inheritance and that inheritance to me, I thank you Jesus, for empowering me I thank you Jesus, for allowing me to the next level, leta, tuvi, brengtenota, ya carabaya catangu, Engracatuse, membra bayata, engracotuse, rapprekrekato ataneu, enbapayaka, yejoli ayeta, breketu zelua leba, Babatu, pekutane, ye shiara, brakitenota, ya luta, Cantu, 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 contributing, Zazale, tekota, recute, embleke, ya lukraka, zizu, zizu, E co purota, zingre, cerre, zazalo, engleketu, angara tatu, e yejka batatu, kerekhetesu, En blokuku Rangrekute En grakateko Breketekiria Yushagere Opreso Opreso Yekusande E barakatangarakatungoreketengarakatuse E popotoko Pocotokorus Yeketukoso E breketukoso Yekita garakatangar Pateketengarata Garakatatuse Wozizere Bekrakatuse Yekurokotoso A beke Garukate E rubusa Yekileketusa En grakata Yankrokotou Bariketotosu Bariketetosu Bariketetosu En brobo Jokoti Agele Abayat Katat Garakuteke Se Sopro Bokotezia Angreketo Krakatata Angreketo E Etosik Kamaketa ¡Pres! 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 ¡Pres ¡Suscríbete! San Grokotuse San Grokotuse En Proportuá Y ese aquí la Cotape Bracate Tutí Y ha llegado a vos Y ha llegado a vos Les croquetas así Alapa Y esa saga Escuta prete Escuta prete Everything holding down your inheritance You are breaking all your hold You are taking delivery Come on, take delivery Carrying your miracle children Carrying your miracle marriage Carrying your breakthroughs In every area of your life Carrying your spiritual breakthroughs You are going on that mountain running out It's time to change care It's time to change level In your way to the next level De crocotozotia Angreketuse Angrekotane Sezure Sezure Angrekotengreketo Branktenota Yeshia Yeshia Improbiality Nerozke Abraketusia Yeshkarabayakatang voletetutu Mepelo Dektenopete Brana, 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 brana Dektenopete Yankreketusia 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 Come on begin to press Now in thanksgiving With every intensity I thank you Jesus For changing my level today I thank you Jesus For empowering me to the next levels I thank you Jesus Come on go ahead For releasing my inheritance To me I thank you Jesus For releasing These inheritance And that inheritance to me I thank you Jesus For empowering me To the next levels I thank you Jesus I thank you forés I thank you I thank you Thank you Thank you I thank you This kolek BLEKETU ZERU ALEBA BABATU EKUTANE NECIERA PLAKITENUTE YANUTAR CLOKU COTÓ 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 ZASARE TE COTÁ LEKUTÉ EMBLEKÉ YANKRAKA SISO SISO EKU POROTA SINKERES SASANO ENGLEKETU ANKARAKATANO DE YANKARAKATU KEREKETESO ENBLOKU RANKREKUTE ENGRAKATECO BREKETEKERIA YUSHAGERE OPRESO OPRESO YANKU SANDE EMBARAKATAN KEREKETEN KEREKATUZE EMBARAKATAN POPOTOKO POPOTOKO LUS CHEKETU YANKITU KEREKETU EVBARAKATO YANKARAKU PARTY KEREKETE KEREKETE GUARAKATAN GARAKATASI SISO MOJESESO LEK MEKрокATUSE YANKARAKATU YANKARAKATAN Bariketotosu Bariketetosu Embrobojo Kotiagile Abayakakakakakakakakutake Semprokutesia Angleketokrakatata Emetosikakakaketa Emetosikakakakakakakakakakakaka Emetosikakakakakakakaka ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Brenque te nota! ¡Yesia! ¡Yesia! ¡Emprobialidad! ¡Nerosque! ¡Abraque tu sea! ¡Yeshkara va a cantar con el te todo! ¡Mepelo! ¡Dec te nopete! ¡Brada! 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 ¡Yencle que tu sea! ¡Yekurote sequeleto! ¡Emprobialidad! 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 ¡Yashishigeno! ¡Emprobialidad! ¡Emprobialidad! ¡Yakarruentoza! ¡Como begin to bless now in Thanksgiving! ¡With every intensity! ¡I thank you Jesus! ¡For changing my level today! ¡I thank you Jesus! ¡For empowering me to the next levels! ¡I thank you Jesus! ¡Como go ahead! ¡For releasing my inheritance to me! ¡I thank you Jesus! ¡For releasing this inheritance and that inheritance to me! ¡I thank you Jesus! ¡For empowering me to the next levels! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Como go ahead! ¡Nosotros! ¡Ahhh! ¡Lero tengrecotisa! no y 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 ¡Angla que tú se son! ¡Angla que tú se son! ¡Empro por yo ale! ¡Yan grocote esta! ¡Empro por ti que no! ¡Yans carón de pro! ¡Yekle tú sale! ¡Yakla de ya! ¡Yakla de ya! ¡Evvide you hold it down your inheritance! ¡Yar pecan of your home! ¡Yar take a delivery! ¡Come on, take a delivery! ¡Card in your miracle, children! ¡Card in your miracle! ¡Marriage! ¡Card in your precious! ¡In every end of your life! ¡Card in your spiritual precious! ¡Yar goadá de atmente no de no! ¡Es tanto gen care! ¡Es tanto gen level! ¡Yan way to the next levels! ¡De crocotezotea! ¡Angla que tú se! ¡En crocoteane! ¡Sezúre! 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 ¡En cleco! ¡Tengreketo! ¡Brencte nota! ¡Yen sí! ¡Yen sí! ¡Exía! ¡Empro PNT! ¡Nenoske! ¡Abraceto sea! ¡Yexcarabayacatán goldietatudio! ¡Brencote! 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 ¡Vamos! 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 no hay donde los esclavos de crocotezotea angreketuse en crocoteane cesuré cesuré en grecote en greceto brengtenota yeshia yeshia impropiarité no hay no hay obrequé cesuré no hay yo no hay no hay no hay no hay no hay no hay brada brada ya ¡Vamos, amiguito, press now in transgiven! With every intensity I thank you Jesus For changing my level today I thank you Jesus For empowering me to the next levels I thank you Jesus Come and go ahead For releasing my inheritance to me I thank you Jesus For releasing this inheritance And that inheritance to me I thank you Jesus For empowering me to the next levels I thank you Jesus For releasing this inheritance en papaya acá, y yo lia y está, breque tú se mua leba, babato, pecutáme, y esciera, plakite no te dián ota, ¡Tlocú, cortú, cortú, cortú! ¡Zazaré, te cortá, le cuté, embléqué, yankra acá! ¡Zizo, zizo! ¡Eco porrota, sí, que resasano! ¡Engreketú, angaracatano! ¡Veye, caracatú, kereketeso! ¡Emblokú, cu, rangrekúte, engracateco, brequetequería, ¡Yushengere, opreso, opreso! ¡Yekusande! ¡Eparacatán, garacatún, koreketén, garacatúce! ¡Eparacatán, garacatúce! ¡Eparacatán, garacatúce! ¡Eparacatán, garacatúce! ¡Eparacatán, garacatúce! ¡Eparacatúce! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Décte no pete! ¡Brada, brada, brada! ¡Y en clequetosía! ¡Y a currote ese que leto! ¡En bradda ya que tú lea! ¡En brabule, en brabule! ¡Andra carlo! ¡Predía le en clequetosía rota! ¡Ya shishigeno! ¡Ya shishigeno! ¡En brequetosá! ¡Y a carruentosa! ¡Como begin to press now in thanksgiving! ¡With every intensity! ¡I thank you Jesus! ¡For changing my level today! ¡I thank you Jesus! ¡For empowering me to the next levels! ¡I thank you Jesus! ¡Como go ahead! ¡For releasing my inheritance to me! ¡I thank you Jesus! ¡For releasing this inheritance and that inheritance to me! ¡I thank you Jesus! ¡For empowering me to the next levels! ¡I thank you Jesus! ¡Lei no ten grekootisa! ¡Je categorí que! Ya caratu! ¡Engla Lives! ¡Mombra Baillata! ¡engro cotuche! ¡Rapreche Quectato Atene! en papayaca y el chonía y está breque tú se muere va babato y el cutáneo y el sierra para que te noten y al oto cortó, cortó, cortó zazaré te cortá le cuté y el cláca zizo, zizo y el cupo rota sin querer y el sacano en grecetú en garacatano ve y el caracatú que le que te su en blocucu ran grecute en garacateco brecetequería yushagere opreso opreso yecusande y el baracatán garacatún que le que te garacatú se aportó potót ay stakeholder rúss y el cítu cozo y el baracató y el baracató y el caracatán para que te garacatán garacatú y es que le que tu as un gran carta y a un crocote barrique todo su barrique todo su un pro bojo corti aguele abaya kata karakuteke se prokute si a un gran carta krakatata e tosi karaketa e brose 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 yo mas gade reko tuzeru ye krakatozi amblakatozuza en crocote prodi ye shishaga e kupere e pretuza en krakotuze yan krakatatote bretuze ruba la geta en greco bracano bracano ziziyano ye shaga ye shaga begito tem da force remise en prokotuze liya ya katike ne kotuze le on prekite ziyaya en prokote le ya karuane tangero en krakatata karakara 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 me shiaya karakara tuze en prokote ziziyano 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 abayakande yokura banda en klo kose ziziyano 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 pray pray somebody's praying is out pray your level is changing pray go ahead go ahead go ahead go ahead go ahead go ahead rakoto susa Y a ese segre corián Huapíquete Huapíquete San crocotuse Yan crocotuse En propósito Y a ese quíra cota fe Práquete tú te Huaché llenamos Huaché llenamos ¡Suscríbete! 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 y está, breque tú se mueva leba, babato, e cutane, y esciera, plakite no te diáleta. Tlocco, corto, 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 zazare, te corta, le cuté, embleke, yankraca, zizo, zizo, y con borrota sin querer, zazare, engleketú, angaracatano, peye, kamakatu, kereketeso, en blokuku, ranglecute, engrakateko, breketequería, yushegere, opreso, opreso, yekusande, en blokuku, barakata, engrakatano, kereketeng, engrakatose, en blokuku, corto, coro, corto, coro, ushegere, te corto, en blokuku, yeketa, garaka, batikete, garaka, garaka, tose, en blokuku, ambeke, garaka, te, erupusa, yekeleketusa, engrakatano, yankraca, en blokuku, ambeke, garaka, garaka, te, erupusa, en blokuku, ambeke, garaka, te, erupusa, en blokuku, ambeke, garaka, 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 garaka la cara el 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 en tropotele ya caruale tangero en krakatakara kara 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 yeshiaya kara kara tu se en tropoteo si seno si seno si seno apayakande yokurabanda en glokosu se ayia 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 wele hayo cari tututu bekete ¡Pray! ¡Sense of God! ¡Pray! ¡Pray! ¡You are changing level! ¡You are changing level! ¡They go from strength to strength! ¡Everyone in Zion are better before God! ¡You are changing level! ¡You are taking a forceful release! ¡I won't be knocked to you! ¡You are breaking the hold of you can run! ¡Out of your inheritance! ¡Come on, go ahead! ¡Pray! ¡Pray! ¡Somebody is praying his ass out! ¡Pray! ¡Your level is changing! ¡Pray! ¡You are changing level! ¡You are changing level! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Diosendos están! Y los demonios que tienen cucharadiennes en lo que Dios unusede, Dios ella. ¡Gracias! ¡Gracias! Encreco, Tengreketo, Branktenota, Yeshia, Yeshia, Improbiality, Neroske, Abraketo Sia, Yeshkarabayaka Tango Netatudio, Mepelo, Castanzea, Meshkiki, Neroske, Ad нами, Ya caruen toza Come on begin to press now in transgiving With every intensity I thank you Jesus For changing my level today I thank you Jesus For empowering me to the next levels I thank you Jesus Come on go ahead For releasing my inheritance To me I thank you Jesus For releasing This inheritance and that inheritance To me I thank you Jesus For empowering me To the next levels Lerotengrekotisa Jekotike Jekaratu Engrakatuse Mumbrabayata Engrakatuse Jekorake Engrakatuse Mmbrabayaka Je tjoni yetaa Breketuse Rua leba Babaduse Hisan I N decode ¡Suscríbete al canal! 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 ya que no pete brada 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 y en clequetosia y a currote sekeleto en brada y a catulea en brabule en brabule angra carlo predian en clequetusia rota y a shishigeno y a shishigeno en brequetusa y a carruentoza come on begin to press now in thanksgiving with every intensity I thank you Jesus for changing my level today I thank you Jesus for empowering me to the next levels I thank you Jesus come on go ahead for releasing my inheritance to me I thank you Jesus for releasing this inheritance and that inheritance to me I thank you Jesus for empowering me to the next levels I thank you Jesus ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Décte no pete! ¡Brada! 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 ¡Y en clequeto tía! ¡Y a currote ese que leto! ¡En brata ya que tú lea! ¡En brabule! ¡En brabule! ¡Andra carlo! ¡Predía! ¡En clequeto se arota! ¡Ya shishigelo! ¡Ya shishigelo! ¡En brequeto sa! ¡Ya carruen toza! ¡Como begin to press now in thanksgiving! ¡With every intensity! ¡I thank you Jesus! ¡For changing my level today! ¡I thank you Jesus! ¡For empowering me to the next levels! ¡I thank you Jesus! ¡Como go ahead! ¡For releasing my inheritance to me! ¡I thank you Jesus! ¡For releasing this inheritance and that inheritance to me! ¡I thank you Jesus! ¡For empowering me to the next levels! ¡I thank you Jesus! ¡Suscríbete al canal! 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 y es carabayacatando de todo me pelo de este no pete brada, brada, brada y encleque tocia y acurorte se que leto en brada yacatulea en brabule en brabule en brada, 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 brada y encleque tocia y acurorte y acurorte y acurorte en brada yacatulea en brada yacatulea come on begin to press now in transgiving with every intensity I thank you Jesus for changing my level today I thank you Jesus for empowering me to the next levels I thank you Jesus come on go ahead for releasing my inheritance to me I thank you Jesus for releasing this inheritance and that inheritance to me I thank you Jesus for empowering me to the next levels I thank you Jesus 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 for coming to the next levels deyer karakatu kereketeso en blokuku rangrekute en dracateko breketequeria yushengere opreso opreso yekusande e barakatangarakatu koreketengarakatuze e popotoko poco toko lus yeketukoso e breketoko yeketagaraka batiketegarata garakatatose wosizere beklakatuse yekurokotoso abike garokate erupusa yekereketusa en dracata yankurokoto bariketotosu bariketetosu bariketetosu brose 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 yumasgadea mishengere begito begito jimasgadea Ya katikene kotuzene Ompe kitesia ya En trop potiele Ya karuane tangero En krakata Kara, 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 kara Yeshia ya Kara, kara, tu se En trop poto Sisenon, sisenon, sisenon Apaya kande Yokura banda En klocosuse Ya 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 Where are you? Kara, tu, tu, tu Break it in Sisenon, go, pray Pray You are changing level You are changing level They go from slam to slam Everyone in Zion are better before God You are changing level You are taking a forceful release I won't be next to you You are breaking the hold up You can run Out of inheritance Come on, go ahead Pray Pray Somebody's brain is out Pray Your level is changing Pray Go ahead, go ahead, go ahead Go ahead, go ahead, go ahead Rekoto su se En prokotuzene Ya se shikle koreale Wa pikete, wa pikete San grokotuzene Yan grokotuzene En prokotuzene Ya se shikle koreale Ya se shikle koreale Angra koreale Angra koreale Angra koreale Angra koreale En prokotuzene Yan grokotuzene Yan grokotuzene En prokotikeno Yan skavlo depo Ya se shikle koreale Ya se shikle koreale Ya se shikle koreale Ya se shikle koreale Everything you hold it down your inheritance You are breaking all your hold You are taking delivery Come on, take delivery Carry your miracle, children Carry your miracle Marriage Carry your breakthroughs In every area of your life Carry your spiritual breakthroughs You are going on that mountain long enough 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 You are going on that mountain Improbilidad Nerosque Obra que tu sea Y es carabaya Catandole te todo Me pelo Dígte no pete Brada, brada, brada Y encle que tu sea Y a currote Sekeleto Embraja y a catulea Embra bule Embra bule Angra carlo Pretíale Encle que tu sea Y a shishigeno Y a shishigeno Embra que tu sea Y a caru en toza Come on make it O press now in transgiven With every intensity I thank you Jesus For changing my level today I thank you Jesus For empowering me to the next levels I thank you Jesus Come and go ahead For releasing my inheritance To me I thank you Jesus For releasing These inheritance And that inheritance to me I thank you Jesus For empowering me To the next levels Lerotengre Kotiza Je Kotighe Je Kharato Engrakatuse Mambrabayata Engrakotuse Rapplekrekatotane Engbabayaka y yo ni haye ta breketu zelua leba babatu ekotane yeshiara plakite no te dianuta kloku koto koto zazare te kota lekute embleke yankraka zizo zizo ekoporota sikere sasano engleketu angarakatano beye karakatu kereketeso emblokuku rangrekute engrakateko breketekiria yushengere opreso opreso yekusande ekarakatan karakatu koreketen karakatuse epoporoto koreketen koreketen po koreketo koreketo koreketen koreketen katikete karakata Yanklokoto Bariketotosu Bariketetosu Embrobojo Kotiagile Abaya Kata Karakuteke Semprokuteziya Angleketokrakatata Emeetosi Karaketa Emeetosi Prose Prose Yumazgadea Rekotuzerou Yekrakatozi Amblakatozouza Enklokoto Bariketetosu Yeshishaga Ekupele Epletuza Enklokotuzer Yankrakatatote Bretuzerou Baraketa Enkleko Enklokotuzerou Sisenou 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 Abayakande Yokura Paranda ¡Suscríbete al canal! 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 Yeketukoso, yeketukoso, yeketakaraka, batiketegarata, garatatose, woziseré, beklakatuse, yeketukoso, abike, garokate, eruposa, yeketukosa, yeketukosa, yeketakata, yeketukoso. Bariketo tosu, bariketo tosu, yeketukoso, 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 ya que te no pete bradá, bradá, bradá y en clequetosía y a currote ese que le to en bradá ya que tú le a en brabúle, en brabúle angra calo, predíale en clequetosía rota y a shishigeno y a shishigeno en brequetosa ya que ruen toza come and begin to press now in thanksgiving with every intensity I thank you Jesus for changing my level today I thank you Jesus for empowering me to the next levels I thank you Jesus come and go ahead for releasing my inheritance to me I thank you Jesus for releasing this inheritance and that inheritance to me I thank you Jesus for empowering me to the next levels I thank you Jesus ¡Suscríbete! 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 Peguido tendra falsos relíces Enproco tú sería Ya que te quede cotándose Ompre quítese dia Enproco tiene Ya como aletangelo Encrakata Caracara Caracara Y es si Ayagara Caracose Enproco tó Si senó Si senó Si senó Abayacande ¡Suscríbete al canal! 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 en inglés que tú krakatata y esto sí kakaketa y prensa, prensa, prensa yo más que de recorto zero y es krakatozí amblacatozúza y krakatozúza y es chichaga y es kukere y prensa y en krakatúzúza yankrakatatote prensa, reúbal aketa y en greco bracano, bracano ziziano y es chaga, y es chaga beguido temda, fósforilis en prokotúzúza y a katikere kotúzule en prensa si hay a en propio tiende ya caro alitangero en krakata gara 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 yeshia gara 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 tuse en propoto siseno 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 apaya kande yokurabanda en klocosuse paya ya 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 will ayu cari tututu ¡Gracias por ver el video! 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 En greco, brakano, brakano, ziziaro, yeshaga, yeshaga, begin to turn the force release, em prokotusele ya, ya katikene kotusele, om prekitesia ya, em prokotele ya karwane tangero, em krakata, gara, 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 yeshaya, gara, 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 tusele, em prokotosele, siseno, 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 apayakande, yokura, banda, em klo koseusele, Ayayayayayaya Where are you? Karitutututu Break a thing Say some God, pray Pray You are changing level You are changing level They go from strength to strength Everyone in Zion appeared before God You are changing level You are taking a forceful release I want to be next to you You are breaking the hold of you You can't run Of your inheritance Come on, go ahead Pray Somebody's brain is out Pray Your level is changing Pray Go ahead, go ahead, go ahead Go ahead, go ahead, go ahead Recorto su se E' prokotu zane Yashishekle koreale Wapikete, wapikete Zangro kotu se Yangro kotu se Yashishekle kota Yashishekle kotape Yashishekle kotape P duh-opikete Wapikete Yashekle kotape Yashishekle kotape Yashikle kotape Yashkara Carrying your black shoes in every area of your life. Carrying your spiritual black shoes. You are going on that mountain long enough. It's time to change care. It's time to change level. And your way to the next levels. De crocotezotea. Angre ketuse. En crocoteane. Cesuré. Cesuré. En crocotean greketo. Brank tenuta. Yeshia. Yeshia. Emprobi emite. Ne roske. A braketo siya. Yeshkarabaya katanglo neto todyo. Repelo. Yeshkarabaya katanglo neto todyo. Yeshkarabaya katanglo neto todyo. Yeshishigeno. 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 Empeketusa. Yeshkarabaya katanglo netoza. Come on begin to bless now in thanksgiving. With every intensity. I thank you Jesus. For changing my level today. I thank you Jesus. For empowering me to the next levels. I thank you Jesus. Come on go ahead. For releasing my inheritance to me. I thank you Jesus. For releasing this inheritance and that inheritance to me. I thank you Jesus. For empowering me to the next levels. I thank you Jesus. I thank you Jesus. I thank you Jesus. en grecetúo en garacatano de yeh garacatuke reketeso en blokuku rancrecute en garacateco breketequería yushegere opreso opreso yehkusande en baracatan garacatún gureketen garacatuse en popotoko 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 lous yehketukoso en breketoko yehketa garacat batikete garacatatose gureketen beklakatuse yehkurokotoso abeke garacate eruponsa yushegereketu 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 en brebojo yushegereketu agaracate cipro yushegereketu 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 y en krakatozí en krakatozúza en krokotoprogi y en chichaga y en kúperé y en pretúza en krakotuzé y en krakatatote pretúzé lupa la queta en kreko bratano, bratano ziziano y en krakatozúza y en krakatatote y en krakotuzé y en krakatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat ¡Ay, ay, ay! ¡Where are you Kari-tun-sutotu! ¡Brenkete! Say some God, pray! ¡Pray! We are changing level. We are changing level. They go from slump to slump. Everyone in Zion appeared before God. We are changing level. We are taking a falsehood release. I won't be next to you. We are speaking, the hold of yourself. Alphan, hereditans, come on, go ahead. Pray! Pray! Somebody is praying this out, pray, your level is changing, pray. Go ahead, go ahead, go ahead, go ahead, go ahead, go ahead. Recorto su se, eproko tu sale, yashe chicle koreale, wapikete, wapikete, zangroko tu se, yashe chicle koreale, wapikete, 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 wapikete ¡Angla que tú se son! ¡Angla que tú se son! ¡Empro por yo a la! ¡Yangro cortiza! ¡Empro por ti que no! ¡Yangscar lo de po! ¡Yeketú sale! ¡Yakradía! ¡Yakradía! ¡Everything holding down your inheritance! ¡You are breaking on your home! ¡You are taking delivery! ¡Come on, take delivery! ¡Carding your miracle, children! ¡Carding your miracle! ¡Marriage! ¡Carding your breakthroughs! ¡In every year of your life! ¡Carding your spiritual breakthroughs! ¡You are going to that mountain long enough! ¡Es tanto gen care! ¡Es tanto gen level! ¡Yang way to the next levels! ¡De crocotezotea! ¡Angra que tú se! ¡En crocoteane! ¡Sesuré! ¡Zesuré! ¡En crocotean greceto! ¡Brenc ten nota! ¡Yesía! ¡Yesía! ¡Empro por ti que no! ¡Nerosque! ¡Abra que tú sea! ¡Éstas! ¡Prenc ten PROFESS! ¡Abra que tú! ¡Abra que tú eres! ¡Nos invitará! ¡I encourage a mí! ¡Suscríbete al canal! 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 y Carrying your miracle, marriage, carrying your breakthroughs in every area of your life, carrying your spiritual breakthroughs, you are going on that mountain long enough, it's time to change care, it's time to change level, and you are waiting to the next levels. Jesus! 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 ¡Neroski! ¡Abra que tosía! ¡Y es carabaya que atangólete todo! ¡Muebelo! ¡Decte no pete! ¡Brada, brada, brada! ¡Y es que tosía! ¡Y es currote ese que le to! ¡En brada ya que a tú le a! ¡En brada ya que a tú le a! ¡En brada ya que a tú le a! ¡Ya sí sígueno! ¡Ya sí sígueno! ¡En brada ya que a tú le a! ¡Ya carrua en toza! ¡Como me quito, press now in transgiven! ¡With every intensity! ¡I thank you, Jesus! ¡For changing my level today! ¡I thank you, Jesus! ¡For empowering me to the next levels! ¡I thank you, Jesus! ¡Como go ahead! ¡For releasing my inheritance ¡To me! ¡I thank you, Jesus! ¡For releasing this inheritance ¡And that inheritance to me! ¡I thank you, Jesus! ¡For empowering me ¡To the next levels! ¡Gracias! 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 y 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 a 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 ¡Gracias! 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 ¡Esto sí! ¡Karaqueta! ¡Presa! 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 ¡Yumas gadea! ¡Rekotuzerú! ¡Yekrakatozí! ¡Amblakatozúza! ¡Yekrokotoprogi! ¡Yekshishaga! ¡Ekuperé! ¡Yekretuza! ¡Yekrakotuzé! ¡Yankrakatatote! ¡Yekraka! ¡Karánkara! ¡iminate! ¡Es para dejar de istemlar어! ¡Yakakrupoté! ¡Yekrekatatatará! ¡Kará,kará,kará,kará,kará! ¡Adiós! por Dios. We are changing level. We are taking a false release. I won't be next to you. We are breaking the hold of you. You can't run. I'll say inheritance. Come on, go ahead. Pray. Pray. Somebody's brain is out. Pray. Your level is changing. Pray. Go ahead. 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 y a a y y y y Carrying your miracle children Carrying your miracle marriage Carrying your black shoes In every area of your life Carrying your spiritual black shoes You are going on that mountain Monday night It's time to change care It's time to change level And you're waiting to the next levels De crocotezotea Angreketuze En crocoteane Sezure Sezure En greco Tengreketo Branktenota Yeshia Yeshia Improbiality Neroske A braketo sia Yeshia Caraba Yacatangu Leto Me pelo Dectenopete Brana 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 Yen Cleketo sia Yecurote Sekeleto Embrata Yacatulea Embrabule Embrabule Angreketu Enthusiasta Yashishigeno 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 Embrabule 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 Yacatule Come on Begin to Press now In transgiving With every Intensity I thank you I thank you Jesus Come on I thank you I thank you I thank you I thank you ¡Suscríbete al canal! 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 Keto, bring tenota. Yeshia. Yeshia. Improbiality. Neroski. Obraketo siya. Yeshkarabaya katan volete todo. Vepelo. Dek tenopete. Brada, brada, brada. Yenkleketo siya. Yekurote sekeleto. Embraja ya katulea. Embrabule, embrabule. Angra kano predial. Enkleketo siya rota. Ya shishigeno. Ya shishigeno. Embraketo siya. Ya karu en toza. Come on begin to press now in thanksgiving. With every intensity. I thank you Jesus. For changing my level today. I thank you Jesus. For empowering me to the next levels. I thank you Jesus. Come on go ahead. For releasing my inheritance to me. I thank you Jesus. For releasing this inheritance. And that inheritance to me. I thank you Jesus. For empowering me. To the next levels. I thank you Jesus. I thank you Jesus. I thank you Jesus. I thank you God. I thank you Jesus. I thank you Jesus. I thank you Jesus. Zazare tekota, lekute, embleke, yankraca, zizo, zizo, eko porota sin querer zazano, engleketu, angarakatano, peye, kamakatu, kereketeso, emblekuku, rangrekute, engrakateko, breketekiria, yushengere, opreso, opreso, yekusande, embalakatan, garakatun, koreketen, garakatuse, epopotoko, pokotoko lous, yeketukoso, embleketoko, yeketagarakat, batikete, garakata, garakatose, wozizere, beklakatuse, yekukukoso, abike, garakate, eruposa, yekeleketusa, engrakata, yankrokoto, bariketo, bariketo, su, bariketo, su, embrobo, jokoti, aggele, abaya, katat, garakuteke, semprokuteziya, angreketo, krakatasa, embe, tosi, karaketa, emberketo, ekko, bakano, emberketo, krakatuse, emberketo, su, emberketo, su, emberketo, su, emberketo, su, emberketo, jeshi, shaga, ekkupele, epbetusa, emberketo, zi, yangrakatatote, ¡Suscríbete al canal! 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 el barakata garacatún koreketen garacatúzé epopotoko koko toko lúz jeketú koso ebreketoko jeketa garacá patikete garacatá garacatúzé vos iséle beklakatúzé je kurokotúzó abéke garokate erupúzá jeketúzá engracatá yan krokotúzé barikete tózú barikete tózú epropo jokoti agéle abayatatá garacúteke sem prokútesía angléketú krakatá angléketú krakatá elétozí kárakata e prensé 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 en krakotuse yankrakatatote bretuse rubalaketa en greco bratano, bratano ziziano vieshaga, vieshaga begito ten da force release en prokotuse liya ya katikene kotusele on prekitesia ya en prokotiele ya karwane tangero en krakatah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guaher! 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 ¡Recoto sucede! ¡Eproco tu sale! ¡Yas se sengle korea le! ¡Wa piquete! ¡Wa piquete! ¡Sangro cotuce! ¡Yangro cotuce! ¡Emproportuwa! ¡Yas se tira co tapé! ¡Prakete tutti! ¡Wa chengen la voz! ¡Wa chengen la voz! ¡Guaher! ¡Tube! ¡Wa chengen la voz! ¡Uh! ¡Yangro cotuce! ¡Hey! ¡Emproportuwa! ¡Yangro cotisa! ¡razpochhen ! ¡Yas se tira co tapé! ¡Oh! ¡Yangro coticiudo! ¡Entramportuyan es berros! Ya can't hear Everything holding down your inheritance You are breaking up your home You are taking delivery Come on take delivery Carrying your miracle children Carrying your miracle marriage Carrying your breakthroughs In every area of your life Carrying your spiritual breakthroughs You have gone on that mountain London now It's time to change care It's time to change level In your way to the next level De crocotozotia Angreketuse Angrekotane Zezure Zezure Angrekotengreketo Branktenota Yeshia Yeshia Impropriamente Nerozke Obraketosia Yeshkara Bayakatan Angrekotengreketuse Bepelo Jektenopete Brankah 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 Yengreketusia Yengrekotengreketuse Yengreketuse 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 Come on begin to press now in transgiving With every intensity I thank you Jesus For changing my level today I thank you Jesus For empowering me to the next levels I thank you Jesus Come on go ahead For releasing my inheritance To me I thank you Jesus For releasing this inheritance And that inheritance to me I thank you Jesus I thank you Jesus For empowering me To the next levels Lerozke Lerozke Grekotisa Jekotighe Jekkaratu Yengrekatuse Mambrabayata Yengrekotuse Rapprekrekatutane Mbabayaka Yetjolia Yeta Breketuse Rwaleba Babatu Bekutane Yeshiara Brankitenote Yenuta Mbabayaka Glokuk Koto 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 Zazare Tekota Rekute Mbleke Yankrata Jizo Jizo Eko Porota Sikere Zazano Enkleketu Angarakatano Beye Kamakatu Kereketeso Mbloguku Rangrekute Enkrakateko Breketekiria Yushengere Oprezo Oprezo Yekusande Ebarakatano Garakatungore Ketengarakatuse Epo Potoko Pocotoko Luz Jeketukoso Ebreketoko Jeketakaraka Bate Bate Ketengarata Gavakatato Si Mblogukuku Mblogukuku el poza y el que le getuza y el grakata y el crocoto bari que toto su bari que toto su y el probojo corti agere abaya kata karakuteke se prokutezi a angreketo krakata 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 prensa 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 yumazgadea reko tuzeru yelkrakatozi amblakatozuza enklokoto prodi yeshishaga ekuperi ebetuza enklokotoze el probojo OLED ukora yκ ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayaya we are changing level they go from sin to sin everyone in Zion appeared before God we are changing level we are taking a forceful release I want to be next to you we are breaking the hold of you you can run come on go ahead pray somebody is praying this out pray your level is changing pray my level is changing we are changing level ¡Los luchan y nuevos! ¡Legro que está te siria de paz! ¡Ya chasada! ¡Escuta a preta! ¡Yes hizo ruay y cagona! ¡Angla que a tu seso! ¡Angla que a tu seso! ¡Em pro boyo a ley! ¡Ya anglo cotiza! en la parte que no ya es que no lo pudo ya que tu sale ya que ya ya que ya everything you hold it down your inheritance you are breaking all your hold you are taking delivery come on take delivery carry your miracle children carry your miracle manage carry your breakthroughs in every end of your life carry your spiritual breakthroughs you are going on that mountain long enough it's time to change here it's time to change level and you are waiting to the next level de crocotozotia angreketuse angrekotane sesure sesure angrekotengreketo brengtenota yeshia yeshia emprobienite nerozke abraketo sia yeshia yeshia abraketo angrekatane bapelo dec te nobete brada 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 e incleketo sia e curorte se cheleto embrada yakaturle embrabule embrabule angrekano pretiane incleketusi arota yashishigeno 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 embeketusa yakaruentoza come on begin to press now in transgiving with every intensity i thank you jesus for changing my level today i thank you jesus for empowering me to the next levels i thank you jesus come on go ahead for releasing for releasing my inheritance to me i thank you jesus for releasing this inheritance and that inheritance to me i thank you jesus for empowering me to the next levels i thank you jesus i thank you jesus i thank you jesus mine Siso, Siso, el cuerpo rota sin querer sasano, en grequetúo, en garacatano, deyer garacatú, en grequeteso, en blocucu, ran grecute, en grecateco, brequetequería, yushengere, o preso, o preso, yecusande, balacatangi, garacatún goreketeen garacatú, pon potoko, pon potoko lús, yecusande Grossos o 1948 судell. ya que esta garaca para que te garaca garaca tu se vosicere beclacatuse ya que lo cotoso a bique garocate eruposa ya que le que te usa engracata ya que lo cotó barrique todo su barrique todo su en pro bojo coti agili a baya kata karakuteke se pro kutecia angre ketu krakata sa eruposa karaketa en pro se pro se pro se en pro se en pro se parque en pro se en pro se en pro se en pro se si ya lo vien chaga ya chaga begin to take the first release en plocotus elia ya katika de kotuzelé ompe kitesi aya en trop poti elé ya caroan etangelo en krakata gara 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 yeshia ya gara gara tu se en trop poto si seno si seno si seno apayakande yoko rapanda en clocosuse ayayayayaya ya 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 where are you cari tu 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 break it in sense of God pray pray you are changing level you are changing level they go from strength to strength everyone in Zion are better before God you are changing level you are taking a first release and what belongs to you you are breaking the hold of it you can't run out of your inheritance come on go ahead pray pray somebody's brain is out pray your level is changing pray go ahead 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 ¡Legro que te te sienta le par! ¡Yachachaga! ¡Escúte a plete! ¡Yes y son Rua, y está como más! ¡Angla que a tu seso! ¡Angla que a tu seso! ¡Empropo yúane! ¡Yangro cotiza! ¡Empropo tiqueno! ¡Yangscarro de po! ¡Yeketusare! ¡Yakradia! 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 ¡Carry your miracle children! ¡Carry your miracle marriage! ¡Carry your breakthroughs! ¡In every area of your life! ¡Carry your spiritual breakthroughs! ¡Yakradia! ¡Yakradia! ¡Es time to change care! ¡Es time to change level! ¡Eyakradia! ¡Vamos! ¡De crocotosotea! ¡Angreketusé! ¡En crocotane! ¡Sezure! ¡Sezure! ¡En greco ten greketo! ¡Brenc ten nota! Yeshiya, Yeshiya, en propiedente, Nerozke, Abraketo Siyah, Yashkarabaya Katangolete Tudy, Mepelo, Yashkarabaya Katangolete Tudy, Mepelo, 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 Mepelo For releasing my inheritance To me I thank you Jesus For releasing This inheritance and that inheritance To me I thank you Jesus For empowering me To the next levels To the next levels To the next levels To the next levels en breketo yekita garaka pati kite garaka garaka tosi vos isere beklakatuse yekurokotoso a beke garokate erupusa yekileketusa en brekata yan krokoto bariketotosu bariketetosu en brekbo jokoti agile abaya kata garakuteke se prokuteziya angleketo krakatata en brekato si karaketa en brekko brase 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 yumazgadea brekotuzeru yekrakatozi ambrakatosuza en brekotoprodi yekishishaga ekuperei ebretuza en brekotuzer yan krakatatote brekutuzeru bariketat en brekko en brekko brakano brakano ziziyano yekshaga yekshaga begito ten da force remise en brekotuzeru ya yakati kerekotuzeru ambrekiteziya ya en brekotie le yakabu aletangero en krakata karakara 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 yekshia ya garakara karakara en brekotos zizeno 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 apayakande yokurapanda en klokosuza ayye 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 where are you karikutututu brekate sense of go pray pray we are changing level we are changing level they go from strength to strength everyone in zion up before go we are changing level You are taking a false release And what belongs to you You are breaking the hold of you can't run Of your inheritance Come on go ahead Pray Somebody is praying this out Pray Your level is changing Pray Go ahead 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 Everything you hold it down your inheritance You are picking up your home You are taking delivery Come on take delivery Carry your miracle children Carry your miracle marriage Carry your breakthroughs In every end of your life Carry your spiritual breakthroughs You are going on that mountain running off It's time to change care It's time to change level Bring your way to the next levels De crocotezotia Angreketuse Angrekotane Sezure Sezure Angrekotengreketo Bring tenota Yeshia Yeshia Improbiality Nerozke Nerozke Abraketusia Yeshkara Abraketangu Necrot demonstrations Frey Nerozke Dezure Nozke It's time to go Bradara 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 Nozke Nerozke y a currote sekeleto en bradaya en brabule en brabule angra carlo predian yashishigeno 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 como begin to press now in transgiving with every intensity I thank you Jesus for changing my level today I thank you Jesus for empowering me to the next levels I thank you Jesus come and go ahead for releasing my inheritance to me I thank you Jesus for releasing this inheritance and that inheritance to me I thank you Jesus for empowering me to the next levels I thank you Jesus y ahí está, breque tú de arriba le va, va a batú, e cutáne, y así era, para que te noté, y a no está. Lo que cortó, 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 zázaré, te cortá, le cuté, embléqué, yankraca, sízo, sízo, e coporota, así que resasano, engleketú, angarakatano, de yekabakatu, kereketeso, emblokuku, rangrekute, engrakateko, breketequería, yushegere, opreso, opreso, yekusande, e barakatangarakatungkoreketengarakatuse, e popotoko, pocotokulus, yeketukoso, barakatangarakatungkore, 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 ¡Pray! ¡Pray! ¡We are changing level! ¡We are changing level! ¡They go from strength to strength! ¡Everyone in Zion are better before God! ¡We are changing level! ¡We are taking a false release! ¡I want to be next to you! ¡We are breaking the hold of you! ¡You can run! ¡Out of your inheritance! ¡Come on, go ahead! ¡Pray! ¡Pray! ¡Somebody is praying this ass out! ¡Pray! ¡Your level is changing! ¡Pray! ¡I want to be next to you! ¡Pray! 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 ¡Rekotususen! ¡Eprokotusale! ¡Yase secle coreanel! ¡Wapikete! ¡Wapikete! ¡Sangrokotusen! ¡Yangrokotusen! ¡En prokotuwa! ¡Yasequira kotapé! ¡Prakatetutti! ¡Waxe yinavus! ¡Waxe yinavus! ¡Waxe yinavus! ¡Waxe yinavus! ¡Waxe yinavus! ¡Pray! ¡Suscríbete! en el Espíritu de la Biblia y ahora en el mundo en Londres es el tiempo que hay 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 un pensamiento que hay que hay que hay que que hay que la que ¡Nerosche! ¡Abracate Rusia! ¡Este carabaya ca-ta en volatitud! ¡Mepelo! ¡Dec-te no pete! ¡Brada! 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 ¡Einclatate Rusia! ¡Einclatate Rusia! ¡Notравля! ¡Einclatate Rusia! ¡ CF de Bravile! ¡ refreshed! ¡irtia que tu sea está! ¡itty de Dios, ha injuries y debajo Safari Instant Disk C. ¡E intriguencia! ¡Con todo intensidad dijera! I thank you Jesus For changing my level today I thank you Jesus For empowering me to the next levels I thank you Jesus Come and go ahead For releasing my inheritance To me I thank you Jesus For releasing These inheritance And that inheritance to me I thank you Jesus For empowering me To the next levels To the next levels To the next level To the next level And that inheritance Just between the next levels I thank you Jesus For suffering así que resasano en grecetúo en garacatano peye en garacatú que requeteso en blocucu rangrecute en garacateco brecetequería yushegere opreso opreso yecusande Burecateo en garacatú que requeté en garacatú Peukoto 모 co co Koulous yeketú koso ebre Kétoko yeketa garaca Patikecétería share las casas walizamente yaчики y el crocoto son a bien que garocate eruposa y el que le que tuosa en grata y el crocoto barique totosu barique totosu en probojo kotiagile abaya kata garacuteke se prokutecia angreketo krakata eto si karaketa et prase 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 yumazgade reko tuzeru yel crocatozi amblakato zuza en crocoto prodi yel shishaga e kupere e pretuza en krakotuze yangra kata tote pretuze yel shishaga yel shishaga you are changing level you are changing level they go from slam to slam everyone in zion are better before god you are changing level you are taking a forceful release i won't be next to you you are breaking the hold of you you can't run out of your inheritance come on come on go ahead pray pray somebody's brain is out pray your level is changing pray go ahead go ahead go ahead go ahead go ahead reko tuzeru e prokotozale yel shishaga koreale wapikete wapikete zangro kotoze yangro kotoze en prokotozale yel shagira kotape brakete tuti wacheyyinavus wacheyinavus nekro keta te siya lepa yel shashaga e kutapete yel shisho wuay e kakoma angla katoze so angla katoze so em prokotozale yangro kotoze en prokotoze yangro kotoze yangro kotoze yangro kotoze yangro kotoze yangro kotoze yangro kotoze everything holding that you inheritance you are breaking on your home you are taking delivery come on take delivery carry your miracle children carry your miracle marriage carry your breakthroughs in every end of your life carry your spiritual breakthrough you are going on that mountain en Londrina, es tanto gente que, es tanto gente que lo vio. En la huendo de Neslavos, de crocotozotia, en grecetuse, en crocotane, cesuré, cesuré, en grecote en greceto, brengtenota, yeshia, yeshia, en brobiente, Neslavos, de crocotozotia, yeshia, barata, 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 en grecetuse, yeshia, 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 barata yuomtoza, come and begin to bless now in Thanksgiving. With every intensity, I thank you Jesus, for changing my level today. I thank you Jesus For empowering me to the next levels I thank you Jesus Come and go ahead For releasing my inheritance To me I thank you Jesus For releasing This inheritance and that inheritance To me I thank you Jesus For empowering me To the next levels To the next levels To me I thank you Jesus Thank you Jesus Jesus When I say If I don't I thank you Jesus I thank you en blocucu en gracateco en gracatequeria yushegere opreso opreso yekusande en baracata en gracateco en gracateco en popotoco en gracateco 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 Bariketotosu, bariketetosu, Embrobojokotiagelé, Abayatkatatkarakuteke, Semprokutesiya, Angleketokrakatata, Emetosikaraketa, Emen, prosi, 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 Yumans kedewa, Redkotuzerou, Yekrakatosee, Amblakatoseuza, Eklokotoprodi, Yekshishaga, Ekuperey, Epletusa, Eklakotuzer, Yangrakatatote, Bretuseru, Baraketa, Erekko, ¡Bracano! ¡Bracano! ¡Sisiano! ¡Yeshaga! ¡Yeshaga! ¡Beguito ten de la force release! ¡Empro kotuseli ya! ¡Yakati kere kotuseli! ¡Ompre kitesi ya! ¡Empro poti ele ya karuane tangero! ¡Empra kata kara 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 kara! ¡Yeshia ya gara kara tu se! ¡Empro poto! ¡Sisenó! 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 ¡Apaya kande! ¡Yokura banda! ¡Enclocosuse! ¡Ayayayayayaya! ¡Where are you karito chututu! ¡Brecate! ¡Sense of God! ¡Pray! ¡Pray! ¡Yakating level! ¡Yakating level! ¡De go from strength to strength! ¡Everyone in Zion are better before God! ¡Yakating level! ¡You are taking a forceful release! ¡I won't be knocked to you! ¡You are breaking the hold of the wicked one! ¡Alto inheritance! ¡Come on go ahead! ¡Pray! ¡Pray! ¡Somebody's brain is out! ¡Pray! ¡Your level is changing! ¡Pray! ¡Pray! ¡Ya se'sekle Coriado! ¡Ya se'sekle Coriado! ¡Apíquete! ¡Apíquete! ¡Sangro cotuse! ¡Ya se'sekle cotabe! ¡Praquete tú te! ¡Yo a chéguen la voz! ¡Yo a chéguen la voz! ¡Legro que está así, Alepa! ¡Yashashaga! ¡Escuta, prete! ¡Yesí, Zorúay, Etacolá! ¡Angla que a tu sesón! ¡Angla que a tu sesón! ¡En campo polio y le! ¡Yan Krokotisa! ¡En campo polgeno! ¡Yans, carón, le po! ¡Yeketu! ¡Sale! ¡Yacadía! ¡Yacadía! ¡Everything holding down your inheritance, you are picking up your home! You are taking delivery! Come on, take delivery! C computing your miracle children! C computing your miracle! manage carry your black shoes in every area of your life carry your spiritual black shoes you are going on that mountain running out it's time to change care it's time to change level and you are waiting to the next levels de crocotezotia angreketuse en crocoteane cesuré cesuré en crocoteane greceto brengtenota yeshia yeshia en brobie nerozke a braketusia yeshkara baia katan golete to you pepe lo golete to you deecte no pete brada 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 yashishigeno embeketusa yakaru en toza come on begin to press now in thanksgiving with every intensity i thank you jesus i thank you jesus for changing my level today i thank you jesus for empowering me to the next levels i thank you jesus come on go ahead for releasing my inheritance to me i thank you jesus for empowering me for empowering me to the next levels i thank you jesus i thank you jesus ni hay en ta, breketu zero aleba, babatu, pekutane, neshiara, plakite no te dianuta. Tlocu koto, 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 zazare, tekota, rekute, embleke, yankraka, zizo, zizo, ekoporotasik, kere, zazano, enkreketu, angkarakatano, peye, kamakatu, kereketeso, emblekuku, rangrekute, enkrakateko, breketekiria, yushengere, opreso, opreso, yekusande, ekoporotasik, ekoporotasik, kereketen, karakatuse, ekoporotoko, pokotoko, lous, yeketukoso, ekbreketoko, yeketakaraka, patikete, karata, garakatose, wozizere, bezkrakatuse, yekko kotozo, abike, garakatate, eropusa, yekeleketusa, en la casa y en crocote barrique todo su barrique todo su en probo yo koti aguele abayat kata karakuteke se prokutezia angreketo krakata ee 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 tosi karaketa ee ee prese 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 yo mozgadea reko tuzeru yekrakatozi amblakatozouza en kloquoto brodi ye shishaga ee kupere ee pretuza en krakotuze yangrakatatote bretuzeru palaketa en kreko brakano brakano ziziyaro ye shaga ye shaga begito ten da force release en prokotuseli ya ya katikere kotuzele 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 en krakata karakara 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 ye shaya ya karakara tuzee en prokoto zizeno 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 apayakande yokura banda en kloquozuze ya 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 in karera ya para baheen бл ¡Suscríbete! 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 y y y y y y y y delivery, come on, take delivery carry your miracle children carry your miracle marriage, carry your black shoes in every area of your life, carry your spiritual black shoes you have gone on that mountain running off, it's time to change care, it's time to change level and your way to the next levels decrocotozotia angreketuze angreketane sezure sezure angreketu brengtenota yeshia yeshia impropriabilité nerozki abrakhetosia yeshkara bayakatan voletetutu bebelo dectenopete brada brada yenkleketosia yeku rotesekeleto emblada embrabule 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 angreketano prediane nerozki yashishigeno 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 embriketuza yakaruentosa come on begin to press now in transgiving with every intensity I thank you jesus for changing my level today I thank you jesus for empowering me to the next levels I thank you jesus come on go ahead for releasing my inheritance to me I thank you jesus for releasing this inheritance and that inheritance to me I thank you jesus I thank you jesus for empowering me to the next levels we are a 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 Engracatuse, membrabayata, engrocotushe, rapprekrekato atanye, en babayaka, ye joli ayeta, breketuze luma leba, babatu, pekutane, ye shiara, plakitenu te vianuta. Enblokuku, goto, 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 zazare, tekota, rekute, embleke, yankraka, zizo, zizo, ekoporota, zikere, zazano, engleketu, angarakatano, peye, kabakatu, kereketeso, emblokuku, rangrekute, Engracateko, breketekiria, yushengere, opreso, opreso, ye kusande, eparakatan, garakatun, koreketen, garakatuse, epopotoko, pokotoko lus, ye ketu koso, epreketoko, ye keta, garaka, Engracateko, bariketetoshe, emblokatu, kereketo, epopotoko, ye kereketusa, engrakata, yankrokoto, Engracateko, bariketetoshe, emblokoko, jokoti, agele, abaya, kata, karakuteke, sembrokuteziya, angreketukrakatata, epetosi, karaketa, Engracateko, bakatano, epetosi, karakuzu, karakata, epetosi, karakotosa, epetosi, karakote, ¡Bracano! ¡Bracano! ¡Ziziano! ¡Yeshaga! ¡Yeshaga! ¡Beguito ten de la force unilis! ¡En prokotusele ya! ¡Yakatekele kotusele! ¡Omprekiteziaya! ¡En prokotiele ya kabualetangero! ¡En krakata! ¡Kara! 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 ¡Yeshia ya! ¡Gara! ¡Kara! ¡Tuse! ¡En prokotos! ¡Si se no! ¡Si se no! ¡Sisen! ¡Apayacande! ¡Yokura panda! ¡En cloko suze! ¡Ayayayaya! ¡Ayayayaya! ¡When are you! ¡Kara! ¡Tusuto! ¡Precate! ¡Sensigo! ¡Pray! ¡Pray! ¡You are changing level! ¡You are changing level! ¡The goal from strength to strength! ¡Everyone inside on a battle before God! ¡You are changing level! you are taking a false release I won't be locked to you you are breaking the hold of you of your inheritance come on go ahead pray somebody is praying this out pray your level is changing pray go ahead 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 y a chachaga y a chachaga y a si son roya y a kakoma angla kartu seso angla kartu seso en propo yuane y a anglo kotisa en propo tikeno y a skarlo de po y a ketu saray y a kadiya y a kadiya las fühlen y a nurturing y a tenang gure 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 h a p owe en la web de crocotozotia angreketuse en crocotane cesuré cesuré en greco ten greceto brengtenota yeshia yeshia en pro BNT ne rosque a braquetusia yesh carabaya catangleta tovi bebelo dektenopete brada 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 yankle ketuzia yankle ketuzia yankulote sekeleto da ¡Suscríbete al canal! 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 y es aquí la costa fe, para que te tu te, yo a cheque en la voz, yo a cheque en la voz y es aquí la costa fe, para que te tu te, yo a cheque en la voz Yo a que tu30, yo a que te chaquina, yo a que te 3 Every thing holding at another inheritance, we are breaking all your home We are taking delivery come and taking delivery Chloe a miracle children,�él mire Marrony, carry your breakthrough, and everybody of your life C posição y spirit up work through ya gola de atlante en Londres es tanto gente que ya es tanto gente nuevo en el way to the next levels de crocotozotea angreketuse en crocotane cesuré cesuré en greco ten greceto brengte nota yeshia yeshia en propio bnt ne rosque a braquetusia yesh carabaya catangolete a todo me pelo cierto qué pero no vent ven 见 ¡Suscríbete al canal! 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 en propotele y acarua le tangero en krakata cara 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 yeshiaya gara cara tu se en propoteo sisenó 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 apaya kande yokurabanda en gluco suze ayayayayaya yaayayaya karekata kate saints of God pray pray we are changing level we are changing level we are changing level they go from strength to strength everyone in zion appear before God we are changing level we are taking a false release i won't be knocked to you we are breaking the hold of you can run of your inheritance come on go ahead pray pray somebody's brain is out pray your level is changing pray go ahead 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 rekoto suze aproko tuzade yashe sheshekle koreale wapikete wapikete san groko tuze yan groko tuze yan sheshekle koreo yo yashe jenimOUs yo yashe jenimOUs yashe jenimOUs yo yashe jenimOUs ¡Suscríbete al canal! 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 en blokuku, en gracateco, breketequeria, yushegeré, opreso, opreso, yekusande, en barakatangaracatungoreketengaracatuse, en blokuku, en gracateco, 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 y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Décte no pete! ¡Brada! 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 ¡Y en clequeto tía! ¡Y a currote ese que leto! ¡En bradda y a cartulera! ¡En brabune! ¡En brabune! ¡Amgracano! ¡Predía! ¡En clequeto tía rota! ¡Ya xixigeno! ¡Ya xixigeno! ¡En brequeto tía! ¡Y a carruento tía! ¡Como begin to press now in thanksgiving! ¡With every intensity! ¡I thank you Jesus! ¡For changing my level today! ¡I thank you Jesus! ¡For empowering me to the next levels! ¡I thank you Jesus! ¡Como go ahead! ¡For releasing my inheritance to me! ¡I thank you Jesus! ¡For releasing this inheritance and that inheritance to me! ¡I thank you Jesus! ¡For empowering me to the next levels! ¡for bouncing! ¡I thank you Jesus! y hay en ta, bre que tu se múa le va, va bato, e cutane, y e si era, pra que te no te di a no ta, loco, goto, 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 zazare, te gota, le cuté, embleke, yankraka, zizo, zizo, e co porota, sin querer, sasano, engleketu, angarakatano, peye karakatu, kereketeso, embleke, kuku, rangrekute, engrakateko, breketekeria, yushengere, opreso, opreso, yekusande, e barakatango, kereketen, kereketuse, e po poroto, po poroto, kulus, yeketukoso, 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 yeketakaraka, barakatango, barakatango, Eruposa, yekeleketusa, engrakata, yanklokoto, bariketotosu, bariketetosu, en probojo kotiyagile, abayakata karakuteke, seprokutesiya, engleketo krakata sa. Eruposa, yekeleketusa, engleketusa, 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 bye, yankrakata, tote, bretusa, rupa, laketa. En greko, bakano, bakano, ziziaro, gegechaga, gegechaga, begito temta force u privatiz, empro kotuseli ya, yakatikele kotuselay, ompre kitesia ya. en propotele ya caroane tangero en krakata cara 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 yeshia ya gara cara tu se en propoteo si se no si se no si se no apayakande yokurabanda en klocosuse mona uno ya ah-ya ah-ya ah ya ah-ya a ya ya a ya a ya ah ¡Pray! ¡Somebody's brain is out! ¡Pray! ¡Your nervo is changing! ¡Pray! ¡Go ahead, go ahead, go ahead! ¡Go ahead, go ahead, go ahead! ¡Rekoto su se! ¡Eproko tu sale! ¡Yashechekle koreale! ¡Wapikete! ¡Wapikete! ¡Zangroko tu se! ¡Yangroko tu se! ¡En propósito! ¡Yashechekle kotape! ¡Prakate tu te! ¡Yashechekle la voz! ¡Yashechekle la voz! ¡Nekroko taciarepa! ¡Yashechaka! ¡Escutape te! ¡Yashechorrua yetakona! ¡Anclaka tu se so! ¡En propósito! ¡En propósito! ¡Yangroko tisa! ¡En propósito! ¡Yashechka lo de po! ¡Yeketu sale! ¡Yakadea! 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 Yishia Improbiente Nerosque Obra que tosia Yishkarabaya Katangolete todo Me pelo Dígte no pete Brada, brada, brada Yencle ketosia Yekurote sekeleto Embraja yakatulea Embra bune Embra bune Angra kano Preti ale Encle ketosia rota Yashishigeno Yashishigeno Embra ketusa Yakaru en toza Come on we get to press now in transgiven With every intensity I thank you Jesus For changing my level today I thank you Jesus For empowering me to the next levels I thank you Jesus Come on go ahead For releasing my inheritance To me I thank you Jesus For releasing this inheritance And dirty inheritance And dirty inheritance To me I thank you Jesus For empowering me To the next levels Lerote ngrekotisa Jekotighe Yakaratu Engrekatuse Mambra bayata Engrokotushe Raprekrekatua Tanya En babayaka Yekjolia yeta Breketu Zeru Aleba Babatu Bekutane Neshiara Plakitenu Teh nuken Yaluta Kloku Korto 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 Zazare Tekota Lekuté Embra ket Yankra Ka Siso Siso Eko Korto 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 Zazare Engreketua Angarakatano Beye Kabakatuk Kereketeso Embrokuku Rangrekute Engrakateco Breketekeria Yusha Gere Opreso Opreso Yeku Sande Ebarakatang Garakatun Koreketen Garakatuse Epo Potoko Potoko Lous Yeketuk Kosso Ebreketoko Yeketa Garakat Pati Kete Garata Garakat Ose Ose Isere Bekla Katuse Yek Kuro Kodoso Abeke Garokate Erubosa Yeke Kereketusa Engrakata Yan Krokoto Bariketotosu Bariketetosu Bariketetosu Embrokbo Ebedos Ebedos Kereketa Bariketetosu Bredos Prase 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 Yumas Gadeh Rekotuzeru Yekrakatozhi Amblakatozouza Enkrokoto Brodi Yekshishaga ¡Ecupele! ¡Epretuza! ¡Encrakotuze! ¡Yangrakatatote! ¡Pretuze ruba la queta! ¡Encreco! ¡Bratano! ¡Bratano! ¡Ziziaro! ¡Viechaga! ¡Viechaga! ¡Brigito tenda a false release! ¡Encrakotuzele! ¡Ya katikere kotuzele! ¡Omprekiteziaya! ¡Encropoteele! ¡Ya karuane tangero! ¡Encrakatatara! ¡Cara! 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 ¡Yeshiaya! ¡Gara! ¡Cara! ¡Tuse! ¡Encropoteo! ¡Sizeno! 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 ¡Apa ya Kande! ¡Wechaga! ¡Yokura banda! ¡Enclococuze! ¡Aya ya 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 ya! ¡Where are you! ¡Caritan sototó! ¡Brikete! ¡Sizeno, God! ¡Pray! ¡Pray! ¡We are changing level! ¡We are changing level! ¡We are changing level! ¡De go from strength to strength! ¡Evere one in Zion appear before God! ¡We are changing level! ¡We are taking a false release! ¡I won't be next to you! You are breaking the hold of it. You can run. I'm sorry, heresos. Come on, go ahead. Pray. Pray. Somebody's praying is out. Pray. Your level is changing. Pray. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Recorto su se. E prokotu su se. Ya se shengle koreale. Va piquete. Va piquete. San grokotu su se. Yan grokotu su se. E prokotu su se. Ya se shengle kotafe. Prakete tuti. Va chengle na vuz. Va chengle na vuz. Ne kroketa ta siya la pa. Ya shashaga. Ya sisi. Edepo su se. y y y y y ya cada día everything holding down your inheritance you are breaking up your home you are taking delivery come on take delivery carrying your miracle children carrying your miracle marriage carrying your breakthroughs in every area of your life carrying your spiritual breakthroughs you have gone on that mountain running off it's time to change care it's time to change level in your way to the next level the crocotezotia angreketuse angrekotane cesuré cesuré angrekotengreketo brengtenota yeshia yeshia en propriété angrekotengrekete ne roski abrakhetosia y es caraba y acatandole te todo me pelo de que te no pete brada brada y encleque tocia y acurorte se que leto en brada y acatulea en brabule en brabule angra calo preciale en cleque tocia rota yashi shigeno yashi shigeno en breketuza yaka ruentoza come on begin to press now in transgiving with every intensity i thank you jesus for changing my level today i thank you jesus for empowering me to the next levels i thank you jesus come on go ahead for releasing my inheritance to me i thank you jesus for releasing this inheritance and that inheritance to me i thank you jesus for empowering me to the next levels i thank you jesus i thank you jesus mi ayeta, breketu ze mualeba, babatu, pekutane, neshiara, plakite no te dianuta. Kloku, koto, 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 zazare, tekota, lekute, embleke, yankraka, zizo, zizo, en koko, koto, zazare, tekota, lekete, angarakatano, pekutane, kabakatu, kereketeso, embleku, koto, koto, engrakateko, breketekiria, yushegere, opreso, opreso, yekuzande, ebara, kota, ngarakatano, rekete, ngarakatuse, epopotoko, popotoko, pokotoko, lous, jeke tukoso, embleke, toko, jeketa, garaka, patiketa, garata, garaka, tose, los isle beklakatuse yekurokotoso a beke garokate eruposa yekeleketusa engratata yankrokoto bariketotosou bariketetosou enbrobo jokoti agelé abaya kata garakuteke seprokutezi angleketo krakatata eto si karaketa eh prese 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 yekurokatozi amblakatozouza enkrokotoprogi yekishishaga e kupere e pretusa enkrakotuse yankrakatatote pretuse rupa la geta enkrekko brakano brakano ziziano yekshaga yekshaga apayakande yokurapanda ¡Suscríbete al canal! 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 en garacatano y en garacatú en garacatú en blocucu rangrecuten en garacateco brequetequería yushengere opreso opreso yekusande en garacatán garacatún en garacatú en popotoco popotoco lous yeketúkoso ebreketoko yeketa garacat batikete garacat garacatú wosizere beklakatú yekurokotoso abeke garacate erupusa yekereketúsa en garacatá yankurokotó bariketotosú bariketetosú bariketetosú ebreketosú ebreketosú ebrekete prese 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 yumas gander reko tuzerú yekrakatú ¡Suscríbete! 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 is playing is out, pray, your level is changing, pray, go ahead, 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 los que te siguen en el barrio ya chachaga escucha prate y es y son rúa y está con la angla que a tu seso angla que a tu seso el propio boyo le y a un gros cotiza el propio tiqueno y a un escarón de po y a que tu sale ya kadiya ya kadiya everything you hold it down your inheritance you are breaking up your home you are taking delivery come on take delivery carry your miracle children carry your miracle marriage carry your breakthroughs in every area of your life carry your spiritual breakthroughs you are going on that mountain long enough it's time to change care it's time to change level y a way to the next level de crocotezotia angreketuse angrecotane cesuré cesuré en grecoteengreketo brengtenota Yeshia Yeshia Improbiente Neroske Abre que tosia Yeshkara va a catangular Te tuve Me pelo Dectenopete Brada, brada, brada Y encle que tosia Y a currote Sekeleto Embrada y a catulea Embrabule, embrabule Andracano, predial Encle que tosia rota Yeshishigeno Yeshishigeno Embracetuza Y a caruentoza Come on begin to press now in transgiving With every intensity I thank you Jesus For changing my level today I thank you Jesus For empowering me to the next levels I thank you Jesus Come on go ahead For releasing my inheritance To me I thank you Jesus For releasing this inheritance And that inheritance to me I thank you Jesus For empowering me To the next levels I thank you Jesus Y yo ni hay en ta Breque tu se rúa le va Babatu Escúchame Y esciera Para que te noten Y anotar Clocu Cortó 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 Zazaré Te corta Recúchame Embleque Y ancra acá Siso Siso E coporota Sin querer Sazano Encleque tu Angaracatano Deyer Caracatú Querequeteso En blocucu Rangrecuté Engracateco Brequetequería Yushengere O preso O preso Yecusande E baracatán Garacatún Querequetén Garacatuse E popotoco Pocotoco Yequeque Yusengere O preso E brequetoko Yequita Garacatán Pati Kite Garacatán Garacatose O preso Yusengere Beclar A Cacatú Ze Yancro Cotoco A Beke Garocate Eroposa Yequele en la casa, y en crocote, barrique, todo su, barrique, todo su, en probojo, koti, aguele, abaya, 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 ab y es chichaga y recuperar y pretusar y en krakotuz y en krakatadote pretusarúbala que está y en greco bracano, bracano ziziano, y es chaga y es chaga y en krakotuzar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Pray! ¡Suscríbete al canal! 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 Tengreketo, brengtenuta Yeshia Yeshia Empropiante Neroske Obraketo siya Yeshkara vai acatando Netatudio Vepelo Dektenopete Braga, braga, braga Yencleketo siya Yecurote sekeleto Embrata ya acatulea Embrabule, embrabule Angra Carlo predial Encleketo siya rota Yashishigeno Yashishigeno Embreketo siya Ya carruentoza Come on begin to press now in thanksgiving With every intensity I thank you Jesus For changing my level today I thank you Jesus For empowering me to the next levels I thank you Jesus Come on go ahead For releasing my inheritance To me I thank you Jesus For releasing this inheritance And dirty inheritance And dirty inheritance To me I thank you Jesus For empowering me To the next levels I thank you Jesus I thank you Jesus For releasing this inheritance My God I thank you Jesus I thank you Jesus When I thank you Jesus In your life I thank you Jesus I thank you Jesus And I thank you Jesus For releasing this inheritance En Grequetu, en Garacatano, Peye en Garacatuk, en Grequeteso, En Blokuku, Rangrekute, En Grequeteko, Brequetekiria, Lushengere, Opreso, Opreso, Yekusande, En Barakatang, en Garacatuk, En Grequeten, en Garacatuse, En Parapatoko, Po Kotokoruz, Yekutukoso, En Brequetoko, Yekita Garacat, Bateke, Te Garacatatose, Oshisele, Beklakatuse, Yekutukoso, Abeke, Garokate, Eroposa, yekieleketsuza ingrakata yankrokoto bariketotosu bariketetosu en pro bonjokotiageli abayakata karakuteke seprokutesiya angreketo krakatata karaketa ii prasez 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 yumazgadea reko tuzeru yekrakatozi amblakatozuza en krokotoprogi yekshishaga ekupele ebretuza en krakotuze yangrakatatote bretuze rupa laketa en kreko bratano bratano ziziaro yekshaga yekshaga begito tenka fosurimis en prokotuzele ya yakati kere kotuzele amblakiteziaya en pro potiele ya kabuane tangero en krakata karakara 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 neshiaya darakara karakara en pro poto si boring jocotu ¡Hija, cha, 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 cha! A ya 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 yeri! ¡ clinicians han sido todos ellos! bring something to classe... Brssrubri ley play play so you are breaking the hold of you can't run off your inheritance come on go ahead pray pray somebody's brain is out pray your level is changing pree go ahead go ahead go ahead go ahead go ahead recorto sucede en prokotuzale yashe seikle koreale wapikete wapikete sangro kotuse yangro kotuse en prokotuwa yashe giro kotapé braketetutie wapikete 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 y y y y y y y y ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 ¿Cómo se ha hecho? ¿Curray your miracle, children? ¿Curray your miracle? ¿Marriage? ¿Curray your breakthroughs? ¿En la vida de tu vida? ¿Curray your spiritual breakthroughs? ¿You have gone on that mountain? ¿Longan off? ¿Es time to change care? ¿Es time to change level? ¿Tienes tu camino? ¿Tienes tu camino a la next level? ¿De crocotozotea? ¿En grecetuse? ¿En grecotane? ¿Zezure? ¿Zezure? ¿En grecote en greceto? ¿Brenc tenota? ¿Yesía? ¿Yesía? ¿Improbialité? ¿Neros que? ¿Abraceto sea? ¿Yescara? ¿Va a yactarme en goleta tuyo? ¿Mepelo? ¿De qué no, pete? ¿Prada? 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 ¿En greceto sea? ¿Y es currute ese que leso? ¿En brada a yactule? ¿En brávule? en brabune angra carlo predían en clequetusiara ya shishigeno ya shishigeno en brequetusa ya carruentoza como begin to press now in transgiven with every intensity I thank you Jesus for changing my level today I thank you Jesus for empowering me to the next levels I thank you Jesus for releasing my inheritance to me I thank you Jesus for releasing this inheritance and that inheritance to me I thank you Jesus for empowering me to the next levels I thank you Jesus I thank you Jesus I thank you Jesus I thank you Jesus for allowing me to en blocucu en gracateco en gracatequeria yushengere opreso opreso yekusande en baracatan garacatun gureketen garacatuse en popotoko popotoko lus yeketukoso yeketukoso yeketagaraka patiketegarata garatatuse wosizere beklakatuse yekurokotozo abike garacate erupusa yeketeketusa yekrakata yekrokoto bariketotosu bariketetosu bariketetosu brose 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 yumazgada yeketukoso 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 enаты yeketukoso yeketukoso en propósito, si se no, si se no, si se no, apayacante, yo cura banda, en cloco suce, ayayayayayaya, where are you, cari, tututu, breakate, saints of God, pray, pray, you are changing level, you are changing level, they go from strength to strength, everyone in Zion are better before God, you are changing level, you are taking a false release, I won't be next to you, you are breaking the hold of you, you can run, out of inheritance, come on, go ahead, pray, pray, somebody is praying, this is out, pray, your level is changing, pray, yayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ya que llenamos le croquete a tassi a la paa y a shashaga e cuntaprete y es hizo ruay e cagona angla caftu seso angla caftu seso en propo yuane y anglo cotiza en propo yuane yas carona pro ya que tu sarai ya kadiya ya kadiya everything holding down your inheritance you are breaking on your home you are taking delivery come on take delivery carry your miracle children carry your miracle manage carry your breakthroughs in every end of your life carry your spiritual breakthroughs you are going on that mountain long enough it's time to change here it's time to change level and your way to the next level stereo deducco to zotea angrecatuze e ngro cotane cежuare c tiveru c necessary e ngreco tengregaet Padreng no es que a brachetos ya y es carabaya catanglo de tu me pe lo de que te no pete brada brada y en clequetos ya y a curor de sekeleto en brada en brad en brad en brad y a curor de que te en brad camo biguito, press now in transgiving with every intensity I thank you Jesus for changing my level today I thank you Jesus For empowering me to the next levels I thank you Jesus Come on go ahead For releasing my inheritance To me I thank you Jesus For releasing This inheritance and that inheritance To me I thank you Jesus For empowering me To the next levels To the next level To the next level To the next level en breketoko yekita garata batikite garata garata tosi vosicere beklakatuse yekurokotoso abike garukate erupusa yekileketusa en brekata yan krokoto bariketotosu bariketetosu en brekbo jokoti agile abaya kata garakuteke sebrokutezia angreketo krakata eretosi karaketa brose 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 yumazgadea brekotuzeru yekrakatozi amblakatozusa en krokoto brodi yekishaga ekupere ebretuza en krakotuzer yan krakatatote bretuzeru balaketa engreiko brakano brakano zizeno yekshaga yekshaga megito temda fosry mis en krokoto senia yakati kerekotuzeru on prekitesia ya entropotiene yakaru anytanghero en krakatatar karakara 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 yekshaya ¡Gracias! 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 Ya Shashaga Escuta plete Esis o Rua y Etacoma Angla Kavtuseso Angla Kavtuseso Embrobo Yohane Yangro Kotiza Embrobo Tikeno Yanskarno Nepo Yeketu Saray Ya Kradia Ya Kradia Everything Houdin da Yoy Heritans You are breaking up your hole You are taking delivery Come on take delivery Carrying your miracle children Carrying your miracle marriage Carrying your breakthroughs In every end of your life Carrying your spiritual breakthroughs You are going on that mountain long enough It's time to change care It's time to change level Bring your way to the next levels De Kroko Tuzo Tia Angra Ketuze Angra Kotane Sezure Sezure Angra Kota Angra Ketu Bring tenota Yeshia Yeshia Embrobo Yemite Nero Ski Nero Ski Abrake Tuzia Yeshkara Bayaka Tango Letta Tudu Mepelo Dek tenopete Brada 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 Yen Kleketo Tuzia Yekuro Tezze Keleto Embra Daya Catulia Embra Bule Embra Bule Angra Kano Pretia En Kleketo Ski Arota Yashishigeno Yashishigeno Embrake Tuzia Yakaru Entoza Come on we need to press now in transgiving With every intensity I thank you Jesus For changing my level today I thank you Jesus For empowering me to the next levels I thank you Jesus Come on go ahead For releasing my inheritance To me I thank you Jesus For releasing these inheritance And that inheritance to me I thank you Jesus For empowering me To the next levels Leroteng Lekotisa Jekotighe Yakaratu Engrakatuse Mombrabayata Engrakotuse Raprekrekatua Tane Embabayaka Yeh Cholia Yeh Cholia Breketu Zeru Aleba Babatu Ekotane Yeh Chiyala Plakitenu Teh Yaluta Kloku Koto 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 Zazare Tekota Lekute Embleke Yankraka Zizo Zizo Eko Eko Porro Koto Koto Zazare Zazare Engleketu Angarakatano Beyeh Karakatu Kereketeso Emblo Koku Rangle Kote Engrakateko Breketekiria Yusha Gere Opreso Opreso Yekusande Eko Barakata Garakatano Korekete Garakatuse Epo Potoko Potoko Lous Yekitu Kosso Embleketoko Yekita Garakata Bate Kete Garakata Garakata Tose Wosizere Bekla Katuse Yekuro Koto So Ambeke Garakate Eroposa Yekile Ketusa Engrakata Yankro Koto Bariketoto Su Bariketeto Su Embro Bojo Koti Agile Abaya Katan Karakuteke Zepro Kote Zia Angle Keto Krakatata Keto Krakatata ¡Vamos! 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 ¡Pelo! ¡Dec te nopete! ¡Brada! 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 ¡Y en clequetosía! ¡Y a currote ese que leto! ¡En brada ya que tú lea! ¡En brabule! ¡En brabule! ¡Andra calo! ¡Predíale! ¡En clequetosía rota! ¡Ya su chiqueno! ¡Ya su chiqueno! ¡En brequetosía! ¡Ya caruentoza! ¡Como begin to press now in transgiven! ¡With every intensity! ¡I thank you Jesus! ¡For changing my level today! ¡I thank you Jesus! ¡For empowering me to the next levels! ¡I thank you Jesus! ¡Como go ahead! ¡For releasing my inheritance to me! ¡I thank you Jesus! ¡For releasing this inheritance! ¡And that inheritance to me! ¡I thank you Jesus! ¡For empowering me to the next levels! ¡Bien! ¡Sí! ¡Aquí Jesus! ¡Aquí Jesus! ¡I thank you Jesus! ¡Aquí Jesus! ¡ jeszcze! ¡Aquí Jesus! Zorba le va, babato, pecutane, nesheala, plakite no te vianita. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tengreketo, brengte nota. Yeshia. Yeshia. Improbiente. Neroske. Abraketo siya. Yeshkara va a catanglete todo. Bebelo. Dekte nobete. Brada, brada, brada. Yencleketo siya. Yecurote sekeleto. Embrada yaka tulea. Embrabule, embrabule. Andracano predian. Encleketo siya rota. Yeshishigeno. Yeshishigeno. Embracetusa yaka ruentoza. Come on begin to bless now in thanksgiving. With every intensity. I thank you Jesus. For changing my level today. I thank you Jesus. For empowering me to the next levels. I thank you Jesus. Come on go ahead. For releasing my inheritance to me. I thank you Jesus. For releasing this inheritance. And that inheritance to me. I thank you Jesus. For empowering me. To the next levels. I thank you Jesus. ¡Gracias! Zazare, tekota, lekute, embleke, yankraka Zizo, zizo Eko porota, zikere, zazalo Engleketu, angarakatalo Peye, kabakatu, kereketeso Embrokuku, rangrekute, enkrakateko Breketekiria, yushegere Oprezo, oprezo Yekusande Eparakatan, garakatuko, reketen, garakatuse Epo por toko Poko toko lus Yekitu koso Epreketoko Yekita, garaka Pate, kete, garata, garaka, tose Epo por, jokote, agele Abayakatan, garakuteke Se prokutezi Angleketu, krakatata Epo si, karaketa Epo por, jokote, kereketo Epo, 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 jokote, kereketo You are taking a false release I won't be knocked to you You are breaking the hold of you You can't run Out of your inheritance Come on, go ahead Pray Pray Somebody's brain is out Pray Your level is changing Pray Go ahead, go ahead, go ahead Go ahead, go ahead, go ahead Rekoto, suze Epo, kutuzane Yase, seikle, koreane Guapikate, guapikate San, grokotuse Yan, grokotuse Epo, po, tiba Ese, kira, kutapé Brakate, tuti Guacheyen, naoos Guacheyen, naoos Lekro, kita, tazi, alapa Yashashaga Ese, kutapete Yezizo, ruay, etakoma Angla, kastuse Angla, kastuse Em, pro, bo, yu, ane Yangro, koti, sa Em, pra, poti, keno Yashashaga Rode, pro Ye, ke, tu, saray Ye, kadiya Ye, kadiya Everything holding That you're inheritance You're breaking up your home You're taking delivery Come on, take delivery Carry your miracle, children Carry your miracle Marriage Carry your breakthroughs In every end of your life Carry your spiritual breakthroughs You're going on that mountain Monday now Is, ten, to, chin, kiya Is, ten, to, chin, levo And your way To the next level De, krokotosotia En grecetuse, en grocotane, cesuré, cesuré, en grecote en greceto, brengtenota, yeshía, yeshía, en propiedad, ne rosqué, abraceto, sía, yeshía, rabaya, catán, golete, tú, me pelo, ¡Gracias! 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 Come on begin to press now in Thanksgiving With every intensity I thank you Jesus For changing my level today I thank you Jesus For empowering me to the next levels I thank you Jesus Come on go ahead For releasing my inheritance to me I thank you Jesus for releasing these inheritance and that inheritance to me I thank you Jesus for empowering me to the next levels to the next level to the next level to the next level Yeketukoso Yeketukoso Yeketagaraka Patiketegarata Garakatose Osisere Beklakatuse Yekurokoso Abeke Garokate Eroposa Yeketukosa Yekrakata Yankurokoso Bariketotosu Bariketetosu Emprobojokoti Agele Abaia Katakarakuteke Semprokutezia Angleketukrakatata Emetosikaraketa Eme Prase 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 Yumasgadea Rekotuzeru Yekrakatozi Amblakatozusa Amblakatozusa Yeketukos 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 Amblakatozusa Yeketukos Yemaketukos Amblakate Yeseketukos Yemapopoti Yeketukos Yemakotwane Tangeruk Yemkrakatata ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lero Tengrekotiza! 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 el rey que tocó ya quita garaca para ti que te garaca garaca tosí vos y seré beclacatuse ya crocotoso a beke garocate eruposa ya quereketusa engracata ya crocotó bari que tocó bari que tocó bari que tocó enbro bojo koti agilé abayat kata garacúteke se prokútesía agleketo krakatata eruposa eruposa a 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 Zizo, zizo, Eko porota sin querer sazano, Engleketu, Angarakatano, Beye, Kamakatukereketeso, Emblocuku, Rangrekute, Engrakateko, Breketequeria, Yushagere, Opreso, Opreso, Yekusande, Eparakata, Angarakatungereketen, Angarakatuse, Epo porotoko, Pocotoko lous, Yeketukoso, Ebreketoko, Yeketagaraka, Bateketengarata, Galakato se, Wozizere, Bekrakatuse, Yekurokotozo, Abeke, Garokate, Eroposa, Yekeleketusa, Engrakata, Yekurokoto, Bariketoto, 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 Emprobojo, Kotiagere, Abaiyat, Kata, Garakuteke, Zepro, 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 Koteziya, Angleketo, Krakatata, Eroposa, Epo, C, Zepro, Karaketa, Epo, Prase, 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 Yumazgadeya, Rekotuzeru, Yekrakatozi, Amblakatozouza, Eklokoto, Prodi, Yehishishaga, Ekuperi, Ebrethusa, en krakotuse yangra katatote bretuse lupa la geta en greco brakano brakano ziziaro yeshaga yeshaga begito tem da force release en prokotuse ya ya katikene kotuse le on prekitesia ya en prokotie le ya karuane tangero en krakatan karakara 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 em prokotto zizieno zizieno apayakande yokurabanda en glukosuse ba ya 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 weyayu tarikatututu brekite ziziakon bre bre me techengile ne techengile ¡Gracias! 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 y a chachaga y a chachaga y a 6 o'clock y a 1 a a a a a y 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 en la vida de tu vida cariño, espiritual, abrigo y agonad atmenten no ni nada es tanto jen quea es tanto jen level y yo voy to the next levels de crocotozotea angreketuse en crocotane cesure cesure en cleco tengreketu brengtenota yeshia yeshia en propiedad neroske abraketo sia yeshkara bayakatan golete tu me pelo dac tenopete brada 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 en clequetusia rota yashishigeno yashishigeno embeketuza yakaruen toza come on begin to bless now in thanksgiving with every intensity i thank you jesus for changing my level today i thank you jesus for empowering me to the next levels i thank you jesus come on go ahead for releasing my inheritance to me i thank you jesus for releasing these inheritance and that inheritance to me i thank you jesus for empowering me to the next levels lero tengle kotiza jekotighe jacarato engrakatuse mambrabayata engrokotuche rapprekrekatatane embabayaka yetjoliayeta breketuza luma neba babatu ekotane yetjera prakite noter yaluta jokko kotou 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 zazare tekota rekute embrekke yankraka jiso jiso ekoporota sin kere sasano engrekketu angarakatano beye karakatu kereketeso embrokuku rangrekute engrakateko breketekiria yushengere oprezo 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 yekusande yekusande ebarakatangarakatun koreketengarakatuse epopopotoko pokokotokorus yan koreketo barikketo barikketo tussu tussu embrobo jokoti aggele abaya katan karakuteke yekusande ¡Suscríbete! 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 en propósito y se quiera con la fe para que te guste y ayer en la voz 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 Zezurel, Zezurel, Encleco, Tengreketo, Branktenota, Yeshia, Yeshia, Improbialite, Neroske, Obraketo, Sia, Yeshkara, Bayakatang, Volete, Tudio, Mäbelo! Jeke observete, Brantá, 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 Yelklai, Tengtosia, Yeku Cortes Ekeleto, Embraa Duya, Embraa Bulle, Embra Vulle, como begin to press now with every intensity I thank you Jesus for changing my level today I thank you Jesus for empowering me to the next levels I thank you Jesus come and go ahead for releasing my inheritance to me I thank you Jesus for releasing this inheritance and that inheritance to me I thank you Jesus for empowering me to the next levels I thank you so much for coming to the next level I thank you for coming to the next level I thank you for amazing I thank you for coming to the final level today I really need to pass